Manuel, te quitas la fucking camisa obligatorio, papá. Ponte igual que yo. A mí no me manda nadie. No me quito la camisa, me quito el pantalón. ¡Vamos! ¡Que se lo quite! ¡Que se lo quite! ¡Que se lo quite! ¡Ay, Dios! ¡Ay, qué difícil vivir a esta vida! Amor internacional, qué recho, ¿no? Buenas, buenas, chicos, y bienvenidos a un nuevo episodio de Entre Grados. Una botella, algunas personas y una conversa con distintos grados de confianza y de alcohol. Una noche más desde Madrid, España, ¡en vivo! Aquí no venimos a perder el tiempo. La gente que nos acompaña sabe qué venimos a hacer el día de hoy y tú también que estás viendo el título de este video. Hoy vamos a beber con un vino tinto, uno de los atletas más importantes del país. Jugó en la Liga Argentina, en la Liga Venezolana, en la Liga Francesa, jugó en la Copa América. Es un deportista que le está echando un bolón porque actualmente sigue en activo. Está jugando en la Kings League, la Liga de Ibai y de Piqué, o como le dice Shakira, el becerro ese. No, pues si acaso alguien no está claro. Y por esas razones, esa persona hoy no va a beber tan cabilla con nosotros, pero tenemos un bebeor designado para que se caiga curda, que es Edu Almoguera, muchachos. ¡Aplausos para Edu! Edu, comediante venezolano en Madrid. Tiene un show todos los miércoles en el Golfo Comedy. Vayan a verlo. ¿Sí, Edu? Sí, sí, sí. Mariko, tú estás de un cagado. A las 8. Tú estás de un cagado. No, estoy mega dietado. Nunca me he sentido tan bien en mi vida. He tomado demasiada agua el día de hoy. ¿Cómo está saliendo el pipí? ¿Clarito o oscuro? Que ha salido dos veces clarito y una vez así como las papitas. Déjalo hasta ahí, Edu. Déjalo hasta ahí. Chicos, acompáñenme a recibir a la persona que va a estar, no emborrachándose, bebiendo moderadamente con nosotros esta noche. Un orgullo que hayamos cuadrado finalmente presentar en entregrados a Gabriel Sichero. Muchachos, un aplauso. ¡Por favor! ¡Sí! ¡No jodas! Bueno, saludar a mi mejor amigo ahorita. Ay, 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 ay. ¿Cómo es la vaina aquí, aquí, aquí? Está sudando el hombre. ¿Qué te pasa? ¡Vámonos, vámonos! El exceso de agua que tengo. Un saludo. Gracias por venir todos por aquí. ¡Puf, mariko! No es lo mismo jugar con 50.000 personas que tener gente aquí gritando al lado tuyo. Así que estamos nerviosos. Mira, y el hombre salió con su agüita y todo. Pero mira, te me dijiste que al menos un traquito vas a trompar. ¿Un traquito de qué? ¿Qué es lo más sano que te podemos dar? Bueno, mira, la palabra kurda nunca estuvo en mi vocabulario. Ah, bueno, pues. En el mío tampoco, en el mío tampoco. Todos mis panas me decían que yo era un tipo muy aburrido. Yo, cuando iba a la discoteca y tal, siempre buscaba un culito, una vaina, pero si no vi acción, pues me iba. Entonces todo el mundo, coño, toma kurda. Yo no, hermano, yo sé a lo que voy. Yo me ente fija en el objetivo y si no se puede, me voy para el coño. Que dice que anoche entrevistamos a Requesón, el de Guerrilla Seca, y era exactamente lo contrario a tu vida. Ah, bueno, está bien. Literal, le eché un cuento de que no, marico, me tuve que... para cogeme esas bichas. Y yo, Requesón, para este cuento ya, Requesón. Yo no puedo. Era el extremo contrario. No puedo, pero si no, no puedo ir a jugar fútbol. Bueno, pero no, vamos a hacer algo. A mí me parece que lo más sanito, te podemos dar un whiskycito. Yo te voy a poner el whiskycito ahí. ¿Huskisito ahí? Un whiskycito ahí y tú lo vas a ver qué tal. Edu, tú tomas roncito, dígalo, porque tú eres un tipo serio. Con comprexión, con comprexión. Roncito por allá, yo tomo mi roncito. De vuelta a lo clásico, ron caribú, papá, porque de vuelta a los orígenes, de vuelta a lo clásico, papá. Disponible ya en Madrid, España. Bueno, mi esposo estuvo investigándolo a él un poco y aprobó. ¿Aprobó que Edu fuese el bebé resignado? No, que es un tomador nato y está aprobado por nosotros. Está aprobado, vamos a ver, vamos a ver. El winner 100%, hermano. Vamos a ver cómo es la winner's mentality, entonces. Se puso ahí mis fotos viejas de Facebook. Gracias, Ibai. ¿Ibai? Si me votó Ibai del equipo, ¿no? ¿Me va a traer Ibai aquí? Está pirrón. Se que me ha dado más hueva, güa. Marico, yo tomo, güa. Mira, y el limoncito lo dejaron en la casa. ¿Ah, sí? Gracias por servirme agua ahí con jugón de manzana. No, pero, ajá, bueno, saludos, muchachos. Gracias por venir a Entregrao. Vamos a empezar esta vaina. Güélelo, sichero, güélelo, güélelo. Güélelo pa' ver, güélelo pa' ver. Vamos a oler, que nunca he olido whisky. A ver, güélelo pa' ver, güélelo pa' ver. No, no ha estado tan mal, ¿no? A ver, a ver. Uy, lo volvimos mierda. Ya este chavo no gana mañana, no gana mañana. Probó el alcohol. Merda, que me arde toda la boca, güa. Qué hola. ¿Qué pasó, Vale? Pero, coño, pero es que... Bueno, bueno, pero... Venezuela, Vale. Somos unos niños de 12 años. Sí, sí, Venezuela es así, hermano. Que huela es como el chinazo, nos llena de energía, ¿no? Es una locura. El whisky... No, no estuvo tan mal, la verdad. Marico, literal que sí, sí está así. A los gatos, ahí. Mira, cuéntame algo. Entonces, ¿tuvo relación con el alcohol? Nunca nada, pero ni en algún momento de tu vida, Gabriel. O sea, en algún momento... Bueno... Más acabatrapito, ¿sabes? Yo soy un tipo muy sincero y... Mi papá, que en paz descanse, pues, bueno, me tomaba mucho y eso a mí me afectaba. Pero tu papá también fue jugador. Sí, mi papá fue jugador. Ah, entonces, ¿qué pasa? Pues, métele ese... Mentira, mentira. Y bueno, pues, no me agradaba para nada y... Claro. Eso me abrió un poco la mente y dije... Hay que hacer todo lo contrario y, bueno, por eso es una de las razones que no me gusta, pues. Pero no pasa nada, estamos aquí para disfrutar. Nada, pues, ese regaño, marico, que ha sido muy para mi casa, ¿no? Sí, me ha gustado. Pero, dale. No, además que también DJ Mario, no sé si lo conoces. Claro, con él tuvimos que negociar también para que te dejaran venir. Sí, marico, me dijo que me bajara dos, que mañana hay partido importante contra el barrio, que si tomaba mucho me iban a multar. Entonces... ¿Cuánto pagas? Yo escuché ese chisme, ¿era de verdad lo de la multa? Sí, huevón. ¿Cuánto te dijo que eran? Buena plata. O sea, no me pagan nada en la liga, un coño madre. Y aparte te dan a multar si llegas rascado. Lo que me pagan me dio de vaina para el tren, pero llegamos. Lo importante. Así que la multa es pesada. Sí, no cuadra, no cuadra. Y vive aquí en Madrid, DJ Mario. Sí, no, es que lo queríamos traer también, pero dije que, mire, primero no porque me da miedo que me roben, le dijo primero. Y después fue que si te rascamos, iba a deportar a todo mi equipo de grabación. Entonces dije, no, mejor vamos a dejarlo hasta acá. Ajá, bueno, cuéntame algo. De familia futbolera, futbolera, toda tu familia, ¿qué edad empiezas tú a tomártelo en serio? Tipo, coño, yo quiero esta vaina, esto es lo mío, yo voy a seguir el fútbol. No, bueno, los que hemos jugado fútbol, o los que les gusta el fútbol, siempre lo hemos tomado cero desde pequeño. Yo jugué fútbol de los cinco años, viví con el balón toda mi vida. Mi papá, que jugó en la selección de Venezuela, fue capitán, jugó en las olimpiadas. Después vino mi hermano, Alejandro. También. Sí, que jugó con Richard Páez. Y hemos sido una familia de puro fútbol. Ah, y mucha presión para ser futbolista. No, la verdad que no. ¿Qué pasa si tú querías ser administrador de empresa? Mi mamá me caía coñazo si no tenía el balón en la cama, pero hasta ahí nada más. ¿Tu mamá te caía coñazo si no tenías el balón en la cama? No, no, mentira, era una joda. Ya el whisky me está haciendo efecto. ¿Qué whisky está haciendo efecto, marico? Lo holiste, huevón. No, pero está bueno. Si así empezamos, menos mal que no estamos a rascar, ¿por qué no joda? No, pero sí, yo siempre fui un fanático del fútbol loco, ¿sabes? Fútbol, fútbol, todo el día, fútbol, 24 horas. Y si tú hubieses querido jugar otra cosa que no fuese fútbol, te lo hubiesen apoyado en tu casa, ¿verdad? Que si juegas fútbol, carajito. Sí, no, yo tuve la suerte de que mi papá estudiaba, perdón, era entrenador de un colegio americano, no sé si lo conocen, en Caracas, en la Escuela Campo Alegre, que era un sistema americano. Y en esa época los hijos de los profesores entraban gratis. Y yo tuve la fortuna de graduarme. Ya te lo tomaste todo, marico. Pobrecito Edo, que está como un niñito regañado ahí atrás y que qué. Yo vine en Winner Mentality con el alcohol. Borracho Mentality, Borracho Mentality. Tomaron yo también un poco. Ah, ¿cómo es la Borracho Mentality? Borracho Mentality. Mira, pero... Marico, buen. Tú le puedes a suave, pero tú dale a mi ritmo porque cuando venga el fondo blanco te vas a morir. No, pero te decía, yo jugué mucho, los americanos tienen esa tendencia de hacer todos los deportes. Ah, tú vas a tu vaina. Los bichos son unas máquinas, juegan básquet, tenis, fútbol, toda verga. Tú eres ese tipo de gente que es buena para todos los deportes. O sea, tú estás en un balón de básquet medio la parapetea, estás en un béisbol la parapetea. Bueno, no sé. O sea, lo practiqué y me gustaba. Yo juego mucho básquet, tenis. Y eras bueno, pues se te da. Se te dan los deportes. Se me dan los deportes, sí. Eres exactamente lo contrario a mí. Soy súper competitivo. Soy súper competitivo. Sí, ah, bueno, nos hemos dado cuenta. Nos hemos dado cuenta. Bueno, vamos a ver quién se toma ese trago primero. Pero aquí creo que pierdo todas. Aquí pierdo, hermano. ¿Te imaginas que lo jodamos así? El bicho llega todo más rascado mañana. Le das un coñazo al cunagüero. Empieza un peón, la diga. Pero voy a confesar algo. Mi esposa lo sabe. Ajá. Yo una vez, bueno, con mi hermano Alejandro, estábamos en Uruguay. Yo jugué en Uruguay en mis inicios. Y mi hermano también fue a jugar a Uruguay. Y bueno, empezamos a ir a tomar vino tinto, ¿no? Y yo, bueno, un poquito con el pará y no sabe mal, ¿no? Puro gas. Marico, y me habré tomado, no sé, uno y medio y creo que estaba prendido. Creo, creo. Porque, pero era como burda de pana, ¿sabes? Lo que hacía era reírme, hacer reír a la gente. Yo dije, verga, soy un tipo de pinga. Qué buena es que acabamos de escuchar la historia de la peor borrachera de Gabriel Sichero. Y fue esta. Y fue esta. Y qué buena es que empezó el cuento y que mi mujer sabe esto que te voy a contar, escucha. Porque esto que te voy a decir es candela. Si te muestro el mensaje aquí de mi esposa, si te muestro el mensaje de mi esposa ahorita aquí antes de entrar, me dijo, ¿lo puedo leer? Claro, por favor. Bueno, muy pelo tuyo. Mucho juicio, te dijo. Mucho juicio, Gabriel. Dime. Te dijo, mucho juicio, Gabriel. No, no, me trató bien, huevón. No me trató tan bien. Tú sabes, no me maltrató. ¿Qué dijo? Amor, estoy preocupada, me puso. Mira cómo salta entre líneas, ¿no? Porque hay cosas. Hay cosas que si pásame el cele, coño de tu madre. Qué verga. Ah, ya, aquí está. Sí, 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 disculpa. Amor, disfruta. Porfa, piensa bien las cosas. ¿Ok? No te metas en peos. Y me puso, amor, estoy preocupada, ajá, sé lo más caballeroso posible. Así que eso me gustó. Educación 100%. Un aplauso a mi esposa, por favor. Que ahora sabe, bueno, esta historia tuya, mira. Bueno, para que no vea. Y recuerda que te amo. Pensé que te había puesto y recuerda que te la amamos, pero no, recuerda que te amo. ¿Sabes? Esa figura ha sido buena. No, literalmente, recuerda que te amo y tuve que aclarar la vaina. Estaba, pero qué loco que me enseñes este mensaje, ¿no? Haciendo efecto a esta verga, ¿no? Vea, póntelo cerquita para que lo huelas aunque sea. Mira, pero cuéntame algo también, Gabriel, ya que hablaste de Uruguay, ¿es verdad que a ti te ofrecieron incluso ser selección de Uruguay en un momento? Sí. ¿Pudiste haber tenido el chance de jugar? Sí, sí. Yo me fui a los 17 años de Uruguay. Típico, bueno, los venezolanos, según los extranjeros, no sabemos jugar fútbol, no sabemos jugar en un coño de madre. Y ahora todos los venezolanos en todas las áreas somos los mejores. Entonces, es verdad que en el fútbol nos cuesta un poco más, pero hay odontólogos. Me ha costado mucho más. Hay odontólogos aquí en España que son de los mejores. Es verdad, es verdad. De todo tipo de trabajo. Y mira, dependiendo del ángulo, porque es el punto de vista que lo veo yo, estoy ahorita semi-bebiendo con el mejor jugador de la Kings League, mamá huevo. Lo tengo aquí al lado. Ok, él de verdad que la está rompiendo ahí. Cuidado que Piqué me puede echar porque dijiste eso. Pues sí, no puedo decir eso que pasa. Sí, bueno, porque venezolano que es el mejor de la liga, eso es complicado, marico. Estamos aquí en España, brother. Eso es... Eso es... Cuidado. No me metas en peo, Manuel. No. Y si supieran toda la cantidad de legales que hay en mi equipo de producción. Pero bueno, vamos a dejarlo, vamos a dejarlo hasta ahí. Ah, pero tú viste el chance de jugar con Uruguay. Sí, sí. Tuve el chance de jugar. Me fui a los 17 años. Estuve en el Montevideo Wonders. Y, concha, después de un año jugando, a los 18 años ya jugaba en primera. Y me empezó a llamar la sub-20 de Uruguay. Y, verga, para mí todo fue muy rápido. Me fui a los 17 años. En tres meses tuve 18. Ya estaba entrando con la selección de Uruguay. Y en eso me llama Richard Páez. Y me dice, mira, Gabriel, estás convocado para la sub-20 de Venezuela. Y entonces, claro, tenía esas dos... Sí, dos cartas ahí. Y... Sí, es verdad que no podía jugar con Uruguay porque no tenía pasaporte. Mi mamá, que es venezolana, mi papá, que es italiano-venezolano, y mi papá de crianza era uruguayo, pero no había forma de jugar. Claro. Entonces, obviamente, me fui a Venezuela, debuté en la sub-20 y a los 19 años ya estaba debutando en la mayor con Richard Páez que por cierto, me pelaron el pelo, hermano, horrible. No, y era, marico, esa época, la vinotinto de Richard Páez, era fuerte. Esa fue la época de la vinotinto loca, la vinotinto que nos ponía locos a todos de televisión, que estábamos en una locura. Sí, esa época yo la disfruté un poco porque, bueno, tenía apenas 20 años, estaba Alejandro Sichero, mi hermano, estaba José Manuel Rey, Bielma, estaba Leopoldo López, el Pájaro Vera. Ese es otro Leopoldo López, para por si acaso. Ese es el paragüita, ¿no? Ese es el paragüita. ¿Qué dije yo? Leopoldo López. No, Leopoldo Jiménez. Leopoldo. No me caía muy bien. Yo dije que, wow, pero esa vinotinto estaba rara, ¿no? Es que no me caía muy bien. Claro. Y en la portería, Claudio Fermini, qué mierda, pero rarísimo la line-up de jugadores que tiene este equipo, ¿no? Sí, sí. El Pájaro, cuando te equivocas de nombre es porque no te cae muy bien. Sí, claro, claro. No, no, pero Leopoldo Jiménez. Y, este, no, me pasa que con Leo, cuando jugaba en el Deportivo, en el Deportivo, no sé qué coño jugaba ya, porque en Venezuela cada dos años cambian los equipos. O sea, un día te llama... Ese fue la Italia que pasó como por mi nombre, Sí. Y siempre teníamos un contronazo. Entonces una vez me dijo, no, ¿qué tú, qué tal? Pero de cancho, contronazo de juego, pues. Sí, lo normal, no, no, ¿qué tú, qué tal? A mí me cae bien tu hermano. Y yo, pero recuerda que los hermanos Sichero es complicado. Si te metes conmigo, te vas a meter con Alejandro y el tipo quedó así como mierda. Ah, se le cagó. Le soltaste a tu hermano. Y de bola, un metro noventa y cinco, te meto conmigo, te meto con mi hermano. Y la tenía fácil yo, pues. y esa la lanzaste también en el colegio en algún momento. Claro, te metes conmigo y te metes con este. Y aparte a tu hermano que no joda también. De bola, un metro noventa y cinco, eso no fue chinazo, eso no fue chinazo. No, no, es la verdad, ¿no? Algunos se desarrollan a los diez, ya tienen pelo y uno va a los vergas. Oño, a los diez. Con diez años tiene barba, ¿no? Pero, ¿qué tomamos como desarrollar? Ah, bueno, se usa la voz gruesa, un poco de pelo aquí, pelo bajo y tal, aquí la axila. Pero eso es un proceso largo. Para mí el momento de desarrollarse es cuando te haces la paja y acabas. Ah, bueno. Por primera vez, ¿verdad? Porque así nos desarrollamos los hombres. ¿Y cuándo fue tu primera vez, entonces? Así nos desarrollamos los hombres, a diferencia de ustedes, la chica que se desarrollan sangrando por la vagina. Yo no creé las reglas del juego, si no sabía, ¿no? Yo solo estoy diciendo lo que literalmente pasa. Ya. Mi primera paja, mañana fría de febrero 2021. Bueno, por lo menos no diste la edad, que es importante. Doce, doce añitos. Ah, doce añitos. Doce añitos. Doce añitos. Sí, verga. Porque antes uno se hace la paja, pero ya vamos a cambiar el tema, ¿verdad? Vamos a pasar la página, ¿verdad? Estoy ahí, me tienes cagado, hermano. Vamos a pasar la página. Yo voy para adelante, pero... Cuéntame algo. Háblame de paja en concentraciones deportivas. No, 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 no. O sea, claramente no es que se van a meter en tu cuarto y te van a ver para que no te hagas la paja. Pero tú como deportista, tú dices, si hayamos un juego mañana, no me hago la paja hoy. O dices, al contrario, paja de suerte. ¿Cómo funciona? En tu opinión profesional... ¿Tú jugaste fútbol alguna vez, hermano? Eduardo, ¿qué si por qué me preguntas de paja a mí? No, no, porque quiero preguntarle a él. ¿Tú alguna vez jugaste fútbol? Fútbol sala y me escogían de último. ¿Y solo por saber a qué edad te hiciste la paja por primera vez? Yo tenía lentes, no compañía. No, no, mi pregunta era esa. Ok, jugaste fútbol sala y ya es fútbol. Tenías un partido mañana, por ejemplo, y te concentraban. ¿Te hacías la paja antes del partido? Como ocho, más o menos, más o menos. Claro. Te he dicho una máquina. Por eso no es un jugador profesional. Por eso se quedó en casa. Por eso me escogían de último. Yo a veces lo pienso con los shows. Yo digo, oye, una paja puede ser dos, ya no llegó el show. Me quedo dormido. Llegó bajito de energía, llegó bajito de energía. Pero, ¿qué pasa también? Cuando viajas, me imagino, le pasa también a los jugadores cuando viajan. ¿Soy el primer deportista que viene acá? En activo, sí. Pero han venido otros deportistas. Luis Ojo, lo tuvimos en el programa. Los deportistas, ¿no? Luis Ojo, lo tuvimos en el programa. Por favor, Luis Ojo, chicos, un orgullo de este país. A la mano a Cristo. ¿Y qué dijo él? Panísimo. ¿Le preguntaste lo mismo? Coño, no le pregunté la paja. Pero datazo, ¿viste? Datazo, datazo, datazo. Ajá, lo que iba, tú viajas, hace un show en otro lado o quizás un partido, puede ser. Y hay un factor conocido mucho por las personas que tienen que viajar por trabajo que es la paja de hotel. La paja de hotel larga primero, larga. Esa paja empieza al mediodía y sigues a las 6 de la tarde y dándole, ¿no? Porque lo haces con breaks. Te duermes un ratico, te paras así después, te comes algo y sigues con la paja. Lo que pasa es que tú hablas para ti. O sea, nosotros estamos... Muy bien. Tú eres crack, tú eres el entrenador, tú estás solo en la habitación, pero nosotros tenemos compañeros. Ah, buen punto, ¿ves? Buen punto. Tú tienes que ver, verga, bueno, más divertido. Mejor, más divertido. Claro. Tú porque capaz que te gusta, pero... Hay que trabajar en la sinergia. No, él hace un trabajo en equipo, dígalo ahí, Edu. Claro que sí, papá. Trabajo en equipo, Edu. Por eso es que no hemos ido para el mundial, porque nuestros jugadores no son los jugadores. Mejor me tomo... Ha faltado paja, ha faltado paja. Ha faltado como penetración. Mejor me tomo una antes que le meto una karateka en la nariz. No viste el último video mío lanzando una patada en la nariz. No, 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 no. Yo no lo quiero ver tampoco en video directo, por favor. No, mente, no. Guau, pero, ok, vamos a cambiarlo de perfecto. Capaz la paja no, pero si siempre se ha hablado acerca de... Yo creo que... Dale un whisky ahí, hermano. Se está haciendo la pajita. Tú eres que te lo hace la paja también. No, 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 no. Déjale su genital adentro de su pantalón. No, porque capaz que le traemos un buen recuerdo de un partido que estaba cagado y se hizo un par de veces y salió hoy y salió figura del partido. Puede ser, no sé. Míralo como se ríe todavía. Y la novia dijo, verga, es verdad. Ajá, pero cuéntame sobre el mito este del sexo prepartido. Eso sí se ha hablado mucho, que si se puede hacer el delicioso o no, porque afecta tu rendimiento. ¿Qué opinas tú? ¿Afecto o no afecto? Bueno, lo que pasa es que el fútbol es un deporte burda de jodido. O sea, disciplina constante. O sea, están los César Faría, Richard Páez, aquí viendo toda verga. Entonces, el fútbol es más difícil para esas cosas. Yo siento que, o he escuchado jugadores muy importantes diciendo que ¿qué te hace bien? Yo digo que no sé porque nunca lo hice, porque estábamos como los presos ahí, huevos metidos. Claro. 14 horas ahí y no puedes salir si no juegas en la selección. Entonces, verga. Nos cuidamos muchísimo. Estás en una concentración, están todos metidos en un hotel. No es que ¿qué vas a meter? Tú ahí en un hotel a unas mujeres, no sé. ¿Han pasado cosas? Ni que eres tu beisbolista, claro que no. Pero bueno, personalmente, yo no digo nada. Está bien, no sabes si es lo tuyo. Hay gente que opina que sí, gente que opina que no. Me parece que viene. Está valio, valio, valio. Sí, sí. Cada quien es libre de hacer lo que quiere, pero en el fútbol siempre habíamos dos, tres compañeros y estábamos, coño, mano, ¿cuándo te vas a ir para? O sea, ¿cuándo vas a bajar, huevón? ¿Para qué? Para chame un peo, coño, tu madre. Déjame en paz. Para tirar un peito y tal. Claro, es lindo un peito. Un peito. Ay. Pero no. Puitico. Puitico de hondito. Mira, ¿cómo te llevas tú, querido Gabriel, con ese elixir delicioso llamado anís? ¿Te gusta el anís? ¿No te gusta el anís? ¿Tomaste anís en algún momento de tu vida? ¿Anís qué? ¿Un amigo? ¿Un pana? Anís, 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 anís. Mierda. Anís, lo que se toma con yogur líquido y se le llama Power Ranger. No, nunca. Porque atrapa puros monstruos. ¡Epa! ¡Uh! Mierda. No, nunca he tomado nada de eso. Bueno, vamos a ver qué puede pasar ahorita, pero se lo dejamos al azar. Es al azar totalmente lo que va a pasar. Es al azar. ¿El público quiere que tome un anís o qué? Marico, quiero que sepas que si se lo dejas a ellos, vas a tomar hoy, no jodas, fororo con whisky. O sea, de todo, vas a beber hoy. Pero ven acá, ¿es así de grande o es más pequeño? No, fíjate que vamos a hacer, ni siquiera te lo tienes que tomar, se lo vamos a dejar al azar. Ah, coño. Al azar, porque vamos a hacer el anisazo. Cortesía de Anís El Moro. Anís El Moro, siendo anís venezolano, recomendado. Es el anís de este programa, es el anís de acá, papá. Y Ibai anda como arrecho. ¿Qué te pasa, no? Ok, fíjate qué pasa aquí, Gabriel. Hay tres shots. Dos de estos shots tienen anís. Uno solo tiene agua. Tú a la agarras el que quieres y nos los vamos a tomar los tres al mismo tiempo. Los tres al mismo tiempo. Y el que arrugue la cara bebe doble. Incluyéndote a ti, Eduardo, ¿oíste? No se va a arrugar las de antes, porque no... No, 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 no se va a arrugar las de antes. Entonces, no lo puedes oler porque sería muy boleta, Gabriel, pero si puedes verlo, detallarlo y ver cuál piensas tú, es el agua. Agarra tú al que quieras. Ah, yo primero. Sí, claro, para darte el chance a ti para ver si tienes suerte. Vamos a ver, una chica... A ver. Pero qué chica, qué es esto, la guerra de los sexos, pero... El pana de la cámara me está rompiendo los huevos. Usted que está aquí con su pareja, no sé si es amigo, izquierda, derecha o del medio. Vamos a ponérselo así para que los vea, vamos a hacer para que los vea. Tú que sabes un poco más que yo. Para mí toda esa vaina es agua, no sé. Mira, yo siento que este es el agua, el del medio, que tiene unas burbujitas. Las otras dos no tienen. Ajá, a ver. Bueno, tú decides. Va en el medio. Bueno, pana, soy un win, hermano. Bueno, pásale este, pásale este al chamo, pásale ese Eduardo, pásale ese Eduardo. El que arrugue la cara, bebé doble. Véganle la cara a ese chamo allá atrás, porque ese chamo tiene pinta que arruga la cara. Pero que te cagas. Vamos a ver, pues, vamos a ver. El anisazo. One, two, three. Es la primera vez que alguien celebra un shot de agua en la vida. En la vida. Vamos. En la vida. Epa, mira, Ed, lo aguantaste como un tipo, ¿vale? Te diré la vaina, estaba sabroso, te lo perdiste tú, marico. Ah, sí, está bueno de rico. Está bueno de rico. Está bueno. Mira, pero, vamos a darle un shot a la chama, que nos lo proban uno a ella. Te lo mereces. Un shot de anisito para la chama, para que también lleve ahí, por favor. Ibai, por favor, salga una sonrisa. Oño. Oh, siga recho, siga recho, siga recho. No, a esta chama que se va para ella misma y va a recibir su shot de anis, la cámara la está agarrando, perfecto. Una plaza para la chica que me ayudó, por favor. Un aplauso, muy bien. Shotcito, danzate, lánzate. ¡Oh! ¡Vámonos! Ajá. Pidazo de crack. Mira, y ese whisky, hermano, ya eso es una sopa, papá. Marico, ya te lo tomaste, weón. Vivo, borracho mentality, claro. No, pero, dale tranquilito. Ajá, míramelo. Ah, ya está guao, ya te lo puedes tomar, está guao. Está guao, ¿no? Ya eso no hace daño. Verga, ya va, que después me mareo, weón. Te mareas, no puede ser, chico. Mira, ha llegado el momento de hacer la siguiente dinámica del programa. Si quieren, ¿no? Si les provoca, ¿no? O sea, el arraba maldita gana. Hay una lucecita verde allá, no sé quién carajo es, pero... Este es el momento del fondo blanco. No, pero yo te vivo, estamos preparados, Edu, tú y yo vamos para la pesta. A mí me queda fondito nomás. Vámonos, vámonos, y tú te vas a tomar esto, tomas eso y te mueres aquí. Un sorbito, Bueno, un sorbito, pues, deja el cague, deja el cague, ¿vale? Te digo, erga, erga. Aña, aña. Marico, que arrechera si mañana es nuestra culpa, que este bicho la cague. La lucecita, la lucecita me distrae. Coño, vale. Pero allá va, ¿quiénes en el público se van a venir con el fondo blanco? ¿Quiénes están activos? ¿Quiénes están activos? ¿Quiénes están cagados? ¡Más dale, pues, vámonos. Marico, no. Está guayito, está guayito, está guayito. ¿Cuándo fue la última vez que te emborrachaste, weón? Ayer. Ayer fue yo, ayer fue yo. No, no, como hace unos meses, unos meses. Ah, bueno, está bien, está bien. Yo también soy un atleta, bro. Sí, sí. No, pero está, está, ¿haces gimnasio o qué? Haces lucha libre. Ay, mira, gracias por notarlo. ¿Se puede? Sí, claro. Epa, Epa, yo le voy a decir, Edu está riquiquito, Edu está riquiquito. Ah, no, muestra el bice. Véanlo bien, Edu está, Edu está ahí fitzito, hecho el loco. Muestra el bice ahí, para ver, así, mira. Marico, este es el mejor comentario que se ha hecho en la historia. A la paja grupal le gustó la idea, puede ser. No, pero bueno. No, muestra el bice, muestra el bice, pues. Tú vas a gimnasio, ahí no. Pero, pero pela, lo pela hace bice. No, pero sácate la camiseta, huevón. Qué bolas que nadie me ve el mío, ¿no? Dale, marico, poño, poco de chamaquí. Pero invítame, invítame unas curdas antes. Tienes pocos mamis aquí al frente. Miren chicos, llegó el momento de jugar Yo Nunca. ¿Cómo funciona Yo Nunca, Gabriel? ¿Lo has jugado? No. Yo voy a decir cosas que supuestamente, marico, me estoy prendiendo. Yo voy a decir cosas que supuestamente nunca he hecho. Si tú las has hecho, tienes que beber. Por ejemplo, si yo digo, yo nunca me... He marcado un gol, por ejemplo. Yo Nunca he marcado un gol. Tendrías que beber porque tú has marcado un gol. Perfecto. Sencillito, perfecto, lo tienes. Sabía ni este eructo, sabía ni. Bueno, para darse unos besos con así eructo anís. Yo, ¿quién no se ha dado unos besitos así de eructo anís con cigarro? Rico. Y estás bailando, y estás bailando así ese merenguito y le hueles el desodorante así sudadito también. Oño, míralos a todos, ¿no? El momento erótico. Muy bien, muy bien. ¿Quién no ha estado ahí, no? Marico, Venezuela es pura kurda. Yo nunca me he hecho pipí en una piscina. No jodas. No, marico. Ustedes también tienen que beber, ustedes también tienen que beber y ustedes también en casa. Eso es mentira, es un falso el que no lo toma. Yo nunca he publicado un video en redes arrancándome la franela. Fíjate, no, no. Mamá, huevo, lo sabe el video que quizás sí. Pero para que sepan, eso fue una broma que hice, me compré una camiseta muy livianita para poder romperla, porque si no la rompía, huevón, estaba muy, o sea, no tenía fuerza y lo hice a propósito, pero sí, una vez me la rompí. Yo, yo ni de vaina podría romper esta franela así, o sea, me encantaría, pero no llego. No lo intentemos tampoco, por favor. Vale, vale. Yo nunca he pensado que soy el hijo favorito. Digo yo, yo no soy favorito. No eres el favorito. Me votaron a los 13 años de mi casa, me fui solo a vivir a Estados Unidos, lloraba todos los putos días y mi mamá, quédate ya, dale, échale bola, tú tienes que graduar en Estados Unidos llorando todos los días. No soy hijo favorito. Soy el último, me tuvieron porque, ah, bueno, un poco, ¿sabes? Ah, fuiste un pelón, ¿tú fuiste un pelón? Sí, güey. Ah, ¿y Gabriel? Verga, se quedó solo en el club. Bueno, después lo buscamos. ¿Pero tú eres el menor de cuántos, de dos nada más? De tres. Ah, de tres, claro, tú eres el que ya dio la DJ. Sí, güey. Tú eres el que ya... Por eso que yo tengo dos hijos nada más, no tres. El tercero es como... Claro, dos puedes cuidar allá, el tercero es que si mira allá. Su madre, sí, güey. Yo nunca... Perdón, no, ¿y si quién es tercero aquí igual que yo, ninguno? Hay un par de terceros, hay un par de pelones por allá, mira, pelón uno, pelón dos, pelón tres, pelón cuatro. ¿Y quiénes son los primeros, los primerizos? Hermano, tienen plata todos los fines de semana para rumbiar. Claro. De mamá. Ay, sí, hijo, toma. Primero siempre es el más de pinga. ¿Sí? El primero es el que quieren más siempre. ¿Tú crees? Claro, es el primero. Nunca va a haber un primero, segundo. No entiendo, mentira. Yo soy segundo y soy hijo favorito 100%. ¿Sí? ¿Dónde están los segundos? ¿Dónde están los segundos? ¿Dónde están los segundos polvo? Pero ya va, ¿pero eres segundo con uno abajo o segundo y ya? ¿Eres el último? El último, sí. Pero eres el favorito porque eres el chiquito, mamá huevo. No porque seas el segundo, porque eres el más chiquito. Pero tuve una vaina, ahorita que te estoy analizando un poco, tuviste la serie. Yo también he estado analizándote. No, pero tiene un aire, tiene un aire, tiene un aire de los ojos azules. ¿Te puedo llamar Gabo? Sí, sí. No pasa nada. Hay gente que me dice chichiro, chicharra, marico, Gabo está mejor que chichiro y verga ese. Chincha me dice. Ok, Gabito. Ok, no, ya Gabo, ya está pasado. Ya está pasado, Manuel. Ya está ya. Está pasado. Ay, hemofobia. Piquito de mentira, 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 mentira. Está pasado ya, hermano. ¿Tienes novia o novia? Ahí no llega la guía al frontal. Novia, pero no, tienes un aire. Por ahora, porque te veo, lo tengo cerca, Manuel. Te parece... Bueno, bueno, tengo cerca. Podríamos estar más cerca, ¿no? Tiene un aire el chamo de Prison Break, ¿sabes? El pelón que se escapa de la cárcel. Marico, igualito, weón. César, pónmelo ahí al lado, el chamo de Prison Break, al lado de Eduardo, pónmelo ahí, congela la imagen. Hermano, es igualito. Ajá, congélame la imagen ahí. Marico, es igualito, brother. Tienes los ojos azules. No sé si era la cara que él ponía, pero... tiene tatuaje en la espalda que nos los mostró allá afuera y yo dije, marico, usted es de Prison Break, huevón. Bueno, ya que estamos en esto, Eduardo también tiene un huevote, vale, ya lo dije ya. Si querían la información completa, también. Se acabó el problema acá. No va a estar mintiéndole a nadie. Se da culo. Ok, seguimos con Yo Nunca. Yo nunca he deseado ser hijo único. No, no. No, vale. Yo quiero a mi mamá, a mi mamita. Eso quién lo ha pensado. Yo nunca le he metido un coñazo a mi hermano o hermana. Perdía siempre, pero bueno. No lo hagan en la casa, no lo hagan. Ok, Yo Nunca he sido el recipiente de un beso negro. Claro que sí, papá. Verga, ¿qué pasó, Marito? ¿Te vas a ser loco tú? Claro. Yo no he tomado nada, estoy viendo el vaso nada más, huevón. Divino, divino. Claro. Claro. Claro que sí. Claro, sí le han dado su besito. Claro, cuando le, me va a hacer algo horrible. ¿No le maman al culo a un futbolista? Sí. Fácil, estaba fácil, estaba fácil, estaba puesto ahí. No lo quería hacer, pero estaba fácil. Ok, yo nunca he subido algo en las redes sociales y luego me he arrepentido de subirlo, me pasa. Sí, claro, claro, obviamente. Todos los días. Nos equivocamos todos los días. No sé, ese whisky te echamos. Ok. No me huevo, no tengo más agua. Agua, dale suave, me está guayito, menos mal. Yo nunca he hecho una falta de forma intencional. Buena pregunta, brother. Soy defensor, hermano. Te toca, a veces te toca dar coñazo, a veces te toca dar coñazo. Hay que ponerse serio en defensa. ¿De qué equipo eres de Venezuela? Caraca, el Caracas fue el club, papá, claro, papá, claro que sí, papá, claro que sí, los rojos de lávila, papá, tú no tienes ni idea, este maricón respondió cualquier cosa. He dicho así como, este maricón, decíamos, Deportivo de la Guaira y tú, claro que sí, Deportivo de la Guaira, papalante del Deportivo de la Guaira. Atlético de la Guaira, claro que sí. Yo nunca le he revisado el celular a alguna de mis parejas. Sí, sí, yo se lo reviso. Eso es de tóxico, beban los tóxicos. Ahí, mira, mira, tóxica, beban los tóxicos. Seré tóxica, pero no huevona. Sí, va, chama, no te preocupes. Ya está tranquila. Guau. No, pero yo con mi, por lo menos con mi relación, que tengo 11 años con mi esposa. Tienes 11 años ya. No, no, digo que tengo ya 11 años con mi esposa. Este, yo nunca, por lo menos, yo siempre fui soltero hasta los 20, sí, ya tengo dos muchachos, sí, dos niños, uno de nueve, uno de siete, yo siempre fui soltero de hasta los, ya no me acuerdo cuando me casé, 27 años. y, y bueno, de soltero hacía lo que me daba la gana. Marico, ya ni me acuerdo qué estoy diciendo, weón. ¿Cuál era la verdad? ¿Qué estábamos hablando? Un trago, un trago. Sí, sí, sí. Oye, hay que traer más deportistas, ¿no? Entre grados, hay que traer más deportistas. No sé qué estoy diciendo, weón. Yo, mira este, mira este. Lo tengo nervioso. No, no, pero estoy tratando de recordar qué estaba hablando, weón. Marico, yo creo que estamos hablando de una cucaracha voladora, ni sé cómo caímos acá, para hablarte claro. Marico, me he perdido. no, era revisar el teléfono, revisar el teléfono, revisar el teléfono. Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias. No, bueno. Ahí me hubo risa otra vez y que, yo hacía lo que me daba la gana. Mamá huevo, Un día me tomé dos sorbitos de vino tinto que te cagas. Entonces, claro, hicimos una cosa, no, lo que iba a decir, que, como siempre fui soltero, dije, coño, el día que me case, voy a ser un tipo diferente, ¿no? O sea, yo no tengo códigos en mi teléfono. No, que hay muchos hombres que tienen códigos y no lo saben la mujer y, obviamente, hay algo raro ahí. O la chica que tiene un código diferente al esposo y no entra, hay algo ahí raro. Mira, poco de novios diciendo que, cállate, Síchero, cállate. Síchero, deja de hablar, Síchero. Por algo llevo 11 años tranquilo con mi esposa y, ahí, tú dejas ese teléfono ahí desbloqueado y te vas. Marico, tengo esa tranquilidad, no tengo cuatro teléfonos, tres chips, tranquilito, revísalo y ella no pasa nada. El día que pase algo, le dice, chao, me manda ella pa'l coño o yo me voy también. Tipo serio, hermano. Es verdad, vale, sean serios, vale, sean serios. Poco de huevones ahí. Baja cuando pega por allá atrás, infiel. No joda. Yo que vengo de una familia divorciada y nunca estuve a mi papá al lado. Claro. No, 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 Hay que estar con los chamos ahí siempre, huevón. Es verdad. No hay nada. Quien dice que solo le aplauden, qué malditos son, de verdad. Mamar culo les encanta, pero un tipo responsable jamás, ¿no? Mira, mira, están aplaudiendo porque me trajeron otro trago, eso fue lo que están aplaudiendo. ¿No? Falta un trago, claro, exacto. El de Manuel. Yo me tomo esta en mi... Trágame uno, trágame un ron. Y el de Gabriel, está vacío. Y vamos a ponerle... El de Gabito, el de Gabo. El de Caps. Con cuidado, con cuidado. Mañana tengo partido. ¿Te imaginas que mañana metas seis goles? Él es mi invitada especial, recuerda, coño, no te pongas así conmigo. Ey, ¿te imaginas que mañana metas cinco goles, Gabriel? Si meto cinco goles, tomaré un juicito todo lo tocado del partido. Un día antes del partido. Bueno, trágame aquí para la juventud acá un roncito. Me prendí. Que por cierto, que debuté con un gol de tiro libre la semana pasada. Sí, señor. Golazo de tiro libre, Sichero. Dieron que era suerte, pero no, no fue suerte. Bueno, que tienes una metra en esa pata, mano. Marico, huevón, de pana no sé qué me pasó ahí y metí una bomba. Una bomba, una bomba. Hostia. ¿Qué jugador venezolano quisieran, no sé, los chicos, las chicas que les gustan el fútbol, que vengan a la Kings League? No sé qué jugador. Arango sería la Acra. Arango sería la Acra. O sea, que venga un tipo, no por nombre, sino que esté en un buen estado físico, porque han venido campeones del mundo y tal y ni se mueven. Entonces, que venga un tipo que esté preparado físicamente. Arango es uno, Alejandro Guerra, que es campeón de la Libertadores. Está, ¿qué otro por ahí? No sé qué. No, pero está jugando. Está activo en su equipo. Está activo, de los retirados. Pacheco también, no sé si recuerdan de Pacheco. Yo puedo hacer una pregunta. ¿Qué de la vida de Vizcarrondo? Vizcarrondo era mi jugador favorito de la Minutito. Coño, Vizcarrondo ahorita está, huevón, de entrenador asistente del primer equipo del Nantes, huevón, en primera edición. Merga. Es el primer entrenador que ha llegado tan lejos en Europa. Ahorita es entrenador asistente del primer equipo del Nantes, que jugó cinco años allá. Fuimos compañeros del Nantes también. Y tú, ha tenido una gran carrera. Estaba con las chicas femeninas que los agarró de último lugar y subió el equipo a sexto lugar. Y bueno, el Nantes no está muy bien ahorita. Y ahorita es asistente técnico. Y coño, yo creo que se merece un aplauso Vizcarrondo que está dando la talla. Vizcarrondo. Vizcarrondo. Bueno, si quieres, nos tomamos una foto y se la mandamos al pan. Claro, como tú quieras, tomamos una foto. Guau, me encanta esta vibra, me encanta esta vibra. No, no, miren chicos, tenemos que seguir con este programa, estamos hablando mucho, huevones, voy a hacer dos videos nunca más y seguimos. Pasa el tiempo, huevón. Yo nunca he buscado a propósito que me saquen una tarjeta amarilla. Ah, sí, claro que sí, marica. Bueno, pero ya vamos a traerle otro, ahora sí, y lo tienes ahí, y lo tienes ahí. Bueno, alguien dijo que chupara hielo ahí, ¿quién fue que dijo que chupara el hielo? Ah, ponele otro que lo tenga ahí, lo tenga ahí. Eres mi amiga, hermana. Última, yo nunca he... Tu novio no me cabe bien, pero tú eres muy bueno. Verga. Yo nunca he sufrido de hemorroides, ¿no? Raro, ok, perfecto. huevón, qué dolor, huevón. Cuando alguien está de lado así, huevón, algo pasa, marico. ¿Qué te pasó, Manuel? No, todo bien, huevón, de pana, burde de pinga, eso es mentira. Y la he invitado hasta allá. ¿Qué pasó, hermano? ¿Todo bien, huevón? ¿Cómo te...? Coger, cazar y matar y el culito hacia el aire. Chicos, ha llegado el momento de hacer qué dicen los borrachos. Si quiero, voy a hacerte preguntas de dos opciones. Tú eliges con qué opción te quedas y después consultamos a la audiencia. Ah, ok. A los borrachos y ellos nos van a decir cuál es la opción correcta. Si la pegaste, si la pegaste, no pasa nada. Si no la pegaste, bebe Eduardo. Sí, estamos en este peo. Bebe Eduardo si le toca. No, ya le he hecho los dos de una vez. Ah, pero yo bebo el mío, huevón, está mejor. Sí, ¿ese qué es? Roncito, y tú tienes whisky. Marico, ron, nunca he tomado ron, huevón. Sí me gusta. Ok, vamos a ver. ¿Qué es más chimbo? Tatuarse el nombre de un ex. Nunca tuve una ex. O mandar un nude sin querer al grupo de la familia. Mierda, huevón. ¿Qué es peor? Tatuarse el nombre de un ex o mandar un nude al grupo de la familia. ¿Qué piensas tú, Gabriel Sichero? La familia, hermano, no pasa nada. Tatuarte una mierda y tu ex, huevón, ¿qué es eso? Sichero dice que la ex. ¿Qué dice Edu? La ex, claro. Yo pienso que el tatuaje me lo tapo con otro tatuaje. Ahora, que mi abuela vea mi huevo, no se olvida. Vamos a ver qué opina la audiencia. ¿Quiénes piensan que es peor tatuarse el nombre de un ex? Eso es peor. ¿Quiénes piensan que es peor que tu abuelita te vea ahí en la huevo? Bebe Eduardo. Bebe Eduardo por huevón. Bebe Eduardo por huevón. Bebe. Bebe Eduardo. Una abuela orgullosa de su nieto. Bueno, tú no sabes la noticia que salió de DJ Mario ayer. ¿Qué pasó? Bueno, DJ Mario cuando hizo el gol, celebró el gol huevón como verga, como si fuimos al mundial Venezuela, ¿no? Y el tipo, mano, tenía rolo de manguera. Así mismo. Claro, puedes meterte en Twitter ahorita que todos los presidentes de la Kingsley dijeron, hermano, te vamos a empezar a llamar elefante huevón. Y el tipo, coña, ¿qué tal? La novia estaba así como, uy, ¿sabes? César, ponme el huevo de DJ Mario acá para que podamos verlo. Mano, celebraba el gol como un loco. Gracias, César. Entonces, claro, ¿qué importa? Que tu familia te, bueno, orgulloso, como dices tú, siéntate orgullosa, abuela, huevón, no. Pero tú vas aquí, nah. Yo no sé si mi abuela estaría orgullosa de mi pipicito. Porque aparte, yo soy clarito, pero el pipí es más oscuro y mi abuela era racista. Entonces, entonces, entonces capaz había un tema ahí con... Por cierto, ¿dónde está Fernando? Que es un pana mío que estaba por ahí. Fernando, ¿dónde está? Déjale tranquilo, déjale tranquilo. Estaba escondido, está como... Si eres alcohólico tú, huevón, también. Mira, ok, vamos a hacer qué dicen los borrachos, marico, nos hemos hecho el juego. Dos opciones. Ay, de verdad empecé, es verdad. Ok, voy con la siguiente opción. ¿Qué técnico de fútbol venezolano fue más importante, César Farías o Richard Páez? ¿Qué técnico de fútbol fue más importante para la historia del fútbol venezolano, César Farías o Richard Páez? ¿Qué dice Gabriel Sichero? huevón, qué buena pregunta, brother. Pero hay que responderla. Claro. Claro, claro, claro. ¿Sabes? Bueno, ¿puedo hablar un poquito antes de decidir o no? Dame contexto. Por favor. Bueno, mira, Richard Páez me dio la oportunidad de entender el juego como defensor central y sacar una mejor versión de mí en una edad que nadie te enseñaba. Es decir, de los seis años hasta los 17 años nadie te enseña a defender. Por algo yo abrí mi academia que es la primera en el mundo que tecnifica defensores porque a mí nadie me enseñó huevón. Entonces Richard Páez me enseñó a los 17 años, 18 años a ser un buen defensor, a intentar siempre salir jugando, lectura de juego, perfiles, todo. Coño, eso es una formación muy importante que se está aprendiendo hoy en día. Y César Farías coño, me trajo esa oportunidad de irme al extranjero, de darle una identidad a Venezuela 100%. Hicimos historia, ¿ok? Hicimos que Venezuela hoy en día seamos una identidad vino tinto. Me voy por César Farías como entrenador. El hombre respondió, coño, tu madre. Esta es la respuesta de él. Oye, mano, pero... César Farías. ¿Tú eres Richard Páez? Te imaginas separar a Ricardo David al público. ¿What? Vino el hijo. Y yo admiro a Richard 100%, pero tuve poca oportunidad en la selección de ellos porque, verga, era un plantel muy budido, era muy chamito, entonces, pido respeto por César Farías. ¿Quiénes piensan que es el señor Richard Páez? Poco hay viejo, huevón, no. ¿Quiénes piensan que es César Farías? por favor, César Farías. ¿Quiénes como les sabe a mierda esta pregunta? Ninguno de los dos les sabe a mierda. Las lucecitas de atrás. Bebemos todos, bebemos todos, bebemos todos. Voy a beber por las lucecitas de atrás que no tengo ni idea de quiénes son. Las lucecitas son todas en el público, todos tienen su glow stick, ¿verdad? Tienen que usarlo ahorita en que dicen los borrachos, cabezas de huevo. ¿Quiénes son borrachos? ¿Quiénes les gusta la curda? Es para este momento, ¿saben? ¿Quién les gusta la curda? Partan el bichito para que brille. Este pan no joda, tomó y a la misma vez hizo así. Ok, ¿La yaca lleva o no lleva mayonesa? ¿Qué opina Gabriel Sichero? No. ¿Qué opina Edu Almoguera? No, no, no. ¿Quiénes sí tienen buen gusto? ¿Quiénes piensan que la yaca no lleva mayonesa? A beber, papá, a beber. ¿Quiénes piensan que sí? Chicos, somos una minoría pero importamos. Importamos en la sociedad. Manuel, pero una pregunta, porque veo un pana aquí del público ni levantó con mayonesa y tampoco le levantó la mano sin mayonesa. El pana este aquí, güey, el de lente. O sea, dijo, ¿con mayonesa? Sí, mayonesa. Porque el chamo lo que quiere es a ver, güey, le sabes a culo. ¿You speak English or what, motherfucker? ¿Ya? Como venga. Ok. ¿Falo portugués? ¿Falo? Fíjate la siguiente, fíjate esta. Fíjate esta que viene. ¿Quién es el mejor cristiano? ¿Ronaldo o el Papa Francisco? ¿Quién es el mejor cristiano? ¿Ronaldo o el Papa Francisco? ¿Qué opina Gabriel Sichero? Marico, qué buena pregunta. El mejor cristiano. ¿Quién es el mejor cristiano? ¿Ronaldo o el Papa Francisco? Yo soy futbolista, papá. Cristiano Ronaldo, brother. De una vez. ¡Suy! Edu, ¿qué es lo que es? Cristiano Ronaldo. ¿Estás pedo ya? Padre nuestro que está en el cielo santificado a tu nombre en nuestros terrenos. ¿Quiénes piensan que es el Papa Francisco? Herejes, pecadores. ¿Quiénes piensan que es? ¡Siu! ¡Siu! Por cierto, que se le dio un gol de esa manera. Hice el salto y dije, verga, me rompo el tobillo o algo, porque nunca lo había hecho. Caí muy calidad, así, sin moverme. ¿Viste que una vez cae y hace tres pasos y no te sale bien? Caí, ¡Pam! Pero se le dio la doble B y, verga, me gustó esa celebración de pana. ¡Talaca! 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 ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! No hice el giro así porque yo dije, no me sale, caí de frente así en la Kings League y me salió bien, huevón, de pana. Ahí se la voy a dar vuelta. Aprobado. Soy fan de Cristiano porque, verga, lo que... Ok, siguiente pregunta. ¿Messi o Cristiano? Ronaldo. Yo, en este caso, porque es jodida, por Ronaldo, hermano. Ronaldo. Edu. Yo digo Messi, Messi, Messi. ¿Quiénes piensan que es Lionel Messi? ¿Quiénes piensan que es CR7? Bebe Eduardo por todo igual. Bebe, bebe y vuelve a beber. Bebe y vuelve a beber. Doy mi opinión. Bebe y rebebe, marico. Manuel, doy mi opinión. ¿El por qué Cristiano? Puede ser una buena... Sí, claro. ¿Por qué prefieres a Cristiano sobre Messi? Bueno, prefiero a Cristiano por... Es bello. No, bueno, prefiero a Cristiano por todo su... lo que demuestra la juventud de su estado físico que con 38 años, verga, es una máquina mental. O sea, yo soy un tipo que cree mucho en la mentalidad. Si una mentalidad, por más talento que tú tengas, no vas a brillar, weón. Siempre vas a tener una excusa y no vas a lograr el objetivo. Y todo lo que él demuestra año tras año me enseña a mí que ese es el modo correcto de lograr objetivos grandes, por lo menos en el fútbol, yo creo que en la vida. Entonces, esa mentalidad Cristiana esa mentalidad Cristiana es, hermano, pero ejemplar y que me ha ayudado a mí a también hacer un fucking winner y lograr mis objetivos. Si no tienes mentalidad ganadora, hermano, por más talento que tengas, no lo vas a lograr. Así mismo. ¡Mámate un huevo! Ok. Ajá, pero ¿quién ganó la Copa del Mundo? Pregunto yo. ¡Uy! Pero tú eres venezolano, huevón. Tiene una voz por ahí. Tú eres venezolano. Epa, se me olvidó que yo vivo en Buenos Aires. No, Messi, Messi. Messi mejor siempre. Uf. Verga. No entendí, ¿qué es penalti? Eres un bobo. Tú eres un bobo. Chicos, última pregunta que dicen los borrachos. ¿Qué es peor? Encontrar a tus papás tirando o que tus papás te encuentren tirando a ti. ¿Qué es peor? Encontrar a tus papás tirando o que tus papás te encuentren tirando a ti. ¿Qué dice Gabriel Cichero? Verga, yo creo que si mi papá me encuentra tirando me hace... Bien, hermano. Así que mi padre... No quiero ver a mis padres tirar nunca, huevón. Gabriel dice que es peor ver a los padres tirando. ¿Qué dice Edu Almoguera? De acuerdo, confirmo, afirmo. Sí, sí. Yo pienso... Mamá y mamá, si fuera mujer, capaz que dice lo que pare. Vamos a empezar desbloqueando traumas. Mis papás tirando, ya los vi. Y seguí adelante. Ahora, mis papás tirando, yo no me han visto. Entonces, yo como seguí adelante, después de ver a mi papá... Ya, estoy reviviendo el trauma, estoy reviviendo el trauma. Estoy acordándome del huevo de mi papá erecto, que es algo que nadie quiere ver. Nadie quiere ver. ¿Era grande o era normal? No, promedio, te diré, me decepcionó un poco el pene de mi papá. Yo diría... Oye, papá... ¿Es DJ Mario o no? No, no, ni de vaina. DJ Mario tiene una macana. ¿Quiénes piensan que es peor que tus papás te encuentren tirando a ti? Eh, puras mujeres, huevón. O sea, marico. ¿Sí o no? Hay un pana. ¿Qué pasó? ¿Quiénes ya vieron a sus papás coger? ¿Quiénes piensan que en ver a sus papás cogiendo? Ok, ok. Yo veo, huevones. ¿Qué hiciste? ¿Papá, mamá? ¿O te quedaste callado y seguiste de largo? No, yo me hice loco y seguí. ¿Por la ventana pero era una buena relación sexual o era una... Una africana y una blanca. Yo vi a mi papá tapándose el huevito con una sábana. Claro, es que, ¿sabes qué? Eso no se olvida. Acotación para la próxima vez que se pregunte eso, es que es diferente ver que interrumpir. Claro. ¿Sabes? O sea, tú puedes ver a tu papá cogiendo ahí y dice, mierda, qué beta. Capaz grabas un video. Ah, sí se cogía, qué loco. Pero otra vez las interrumpí. Era muy fácil porque yo nunca los vi porque siempre tenían la puerta cerrada y era obvio que estaban haciendo algo raro. Coño, ábreme la puerta y te decían, estamos ocupados. Ah, ok, huevón. Yo era muy carajito, me acuerdo. Claro, pero después dijiste, están cogiendo. Qué raro que mi mamá tiene la puerta abierta, son las 7 de la noche. Mamá, ábreme que quiero ver la tele. Y me decía, estamos durmiendo. Después fue que entendía la quinta, huevón. Los papás cogen, acuérdense de eso. Chicas, terminemos qué dicen los borrachos. Pero eso solo significa que es el momento en este show para hacer la primera pregunta de la show. Oh my God, siú. Siú. Te falta tomar un shot a Cristiano, no jodas. Primera pregunta shot para Gabriel Sichero. De agua. ¿Y tu shot? Pero explícame, explícame cómo es la vaina. No tengo yo. Me encantó. Bueno, yo lo acompaño porque, verga, el whiskycito está de pinga, pero... Te está gustando, marico. Así empezó mi tío Tulio. Whisky de marico, pues. Ok, la primera pregunta shot para Gabriel es la siguiente. ¿Tú respondes o nos haces beber? Hay una ya con la lucecita que no para todo el día. Déjala, vale, déjala. Si estás haciendo el pipí... Vámonos. Pregunta shot para Gabriel Sichero. Jugador que haya sido convocado a la Vinotinto y en tu opinión no lo merecía. Mierda, huevón. Jugador que haya sido convocado a la Vinotinto y en tu opinión no lo merecía. Gabriel Sichero, bebe o responde. Responde o bebe. Responde. Voy a responder. Voy a responder porque me sabe a mierda. Sabe a mierda. Tengo 39 años, tengo dos hijos, estoy retirado del fútbol. Alejandro Sichero, papá, agárratela ahí. No se vale tu hermano, marico. No es mi culpa que jugó la selección, un desastre. Alejandro es un desastre. Lo que hacía era pegarle a todo el mundo, codo aquí, codo allá. Alejandro Sichero, hermano, lejos. Marico, lo peor es que respondió como en serio. Alejandro Sichero. Aplauso para Gabriel Sichero, vale, me parece que respondió. Sí lo respondió. Sí, coño. Sí lo hizo. Dime, pana, dime. Pero la pregunta la hizo él, hermano. Ah, bueno. No, pero me pareció interesante. Mira, Petrocelli, siéntate. aparte que habló con voz del locutor. verdad. Porque bueno, Gabriel, tú no puedes. Ah, pero obviamente la voz que puso ahí. Nadie le importa. Pero lo votaron. Ok, vamos a seguir. Vamos a seguir. Gabriel, primero que nada, sácame esta... No, se la toma alguien más. Se la toma, se la toma tú. Yo lo llevo, yo lo llevo, ven. Dale, pues ya. Voy a elegir al periodista. Gabo, Gabo, toma, Gabo. No, mamá, no, voy a elegir al periodista, mamá huevo, que siempre habla mal de los jugadores. No, da huevón. Pero te vas a ir para allá, mierda, acompáñalo, Daniel, acompáñalo, Daniel. Acompáñalo, Daniel. Si me caigo es porque estoy peo. Ahí está el periodista, ahí está el pana, vente. Que siempre hablaste mal de mí, la vino tinto, no joda, huevón. Siempre me mataste, que la tuya... Dale los dos chotas a ese huevón, dale los dos, los dos. Dale, dale. Dale, dale. Merda, huevón, coño, man. Te lo merezo, te lo merezo. Verga, DJ Mario me va a reventar, huevón. Su madre, me va a caer. No fui yo, tú viste que fue él, ¿no? Tú viste que fue él, yo no estaba en este peo. Fernando, ayúdame. Te metiste tú solo en este peo, Gabriel. Arreca, huevón, nunca me... Dime. No joda. No, ya, 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 ya me escribe mi esposa aquí. Amor, ella es la última shot que me tomo, ¿vale? Verga, me arde aquí, huevón. No, 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 ya vamos, vamos a hacer la vaina, vale. Se me dolió, me dolió hasta el culo, huevón, cuando lo tomé, huevón. Mira, Gabriel, ¿cómo vas hasta ahora? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás con tu chocito encima, pero le está echando bola? No, ya, ya no lo hago más. Mira, promesa del fútbol venezolano joven que llorita, un jugador nuevo. Buena pregunta, un aplauso porque esa pregunta vale la pena. Una promesa del fútbol venezolano ahorita, que tú digas, coño, este chamo le está echando bola, está en el equipo, este chamo va para arriba. Bueno, mira, pude observar un poquito la sub-17 que creo que es el futuro, no voy a hablar de la sub-23. Epa, ya sabes, lo tinto está jugando una bola, la sub-17. Sí, y tampoco habla de la mayor, a pesar de que hay unos chamos jóvenes, pero siento que el surdito de la sub-17, creo que apellido Martínez, uno de pelito, disculpa con los nombres, soy muy malo. Marico, un crack, un crack. David Martínez, estamos seguros, creo que lo tiene, lo está buscando el Borussia Dortmund, con 16 años, hermano, la rompió, la rompió, así que para mí ese chamo, junto con el Juan Arango, es el futuro, 100%. Que por cierto, el hijo de Juan, juega aquí en Girona. ¿Ah, sí? Y ya lo están convocando, para el equipo mayor de Girona, está aquí solo, de hace cinco años, hermano, solo, sin su mamá, sin su papá, y yo vivía esa experiencia, pero sin esta tecnología, hoy en día, que puede hablar con tu papá, o sea, estaba solo como un huevón ahí, entonces, siento que esos dos chamos, si toman el camino correcto, a nivel emocional, a nivel mental, no te agrandes, porque jugaste, yo que sé, un sub-17 bueno, si mantienen esa estabilidad, y van así, se pueden caer un poquito, para vuelvo a retomar, marico, creo que, creo que, sí, sí, me tocó un poco ahí, esos son los tipos, David Martínez, y el hijo Arango, y Aranguito, y Aranguito, anda para el baño, solo pipí, no vayas a hacer lo otro, el público me dice, ajá, y jugadoras de fútbol, mamá huevo, chamas que estén en la vinotinta ahorita, bueno, mira, no vale deina, la reina no vale, no vale nuestra reina, las chamas, más jóvenes sub-15, es una venezolana en la Kings League ahorita, ¿no? Sí, Sandra Luzardo, no sé si la conocen, juega con viejantes, sí vale, este, defensora central, tiene dos mundiales encima, la otra vez la vi jugar en la Kings League, me enojé con ella, la verdad, me enojé con ella, porque, yo le dije, hermana, tú eres una fucking descentral, o sea, tú eres una animal, o sea, tú rompes piernas, tú vas, y le das estilo de juego al equipo, entonces, estaba jugando delantera, marico, estaba perdida, claro, la chamas no sabía qué estaba haciendo con la vida, entonces yo le dije, retoma tu posición, agarra confianza, mete un par de goles, y después si tú quieres, nos cagaste a todos, pues, tipo, no, me molesté con ella, todo el mundo nos quedamos y qué, no, claro, hermano, eso es, bueno, porque la chamas no, no hizo un juego como quería Gabriel, no, vale, ella es mi hermana, ella está siempre conmigo, como te digo, es defensora, ella también está conmigo en ser defensor, pero le dije, tú eres defensora, yo no voy a jugar delantero, esto no es una caimanera, o sea, para mí la Kings League no es una caimanera, para eso que juega caimanera, jugamos con los padres del barrio, yo quiero aquí mostrar que en Venezuela hay buen fútbol, porque siempre hablan mal del fútbol venezolano, marico, y me tienen los huevos rotos, nosotros somos buenos, que no vamos al mundial, está bien, yo acepto que no vamos al mundial, pero yo no juego contra Andorra, contra Leicester, yo juego contra Brasil, Uruguay, es verdad, huevón, juego contra Chile, marico, ahí están esos maricos en la Coca-Caf, jugando con Haití, vente a jugar con Argentina, coño de tu madre, marico, a 4000 metros en Bolivia, de bola, que el otro día, tienes que ir a La Paja, jugar como un marico allá donde no hay aire, marico, estás así, estás meando, si chero, corre tú, marico, no sé ni dónde estoy, entonces, hay un francés que habló mal de que no, que jugar en Sudamérica es muy fácil, tal, huevón, vete a Francia para Bolivia a 4000 metros, escúchala, cuando te bajas del avión, te pega esa, 4000 metros de presión, pero no, pero es un tipo que, ya va, que viene la chicharra, marico, hay que tomarse la vaina, Edu, tú puedes, Edu, pues este huevón lo vamos a matar, o sea, sí, pero después tengo que mear, ¿te estás meando? No, pero después de estos medios, vamos, vamos ahorita, pero vamos a tomarnos esto, hacemos una dinámica y vamos a hacer pipí, pero vamos, no, me voy a relajado, chill, te deseas estarse pipí encima, ¿quiénes nos acompañan? Madrid, lo que estás tomando cerveza, Pussies, lo que estén tomando agua, vamos arriba, agua, hermano, después de ese choque, nadie grita por el agua, no podemos tomar más, marico, tú eres loco, nadie grita, wow, el Messi bebiendo, de pana, huevón, o sea, yo te miro a ti, y yo digo, gracias hermano, lo aprecio mucho, de verdad, el Messi bebiendo, me gustó, eres el Messi bebedor, hermano, un aplauso, marico, y yo que estoy bebiendo por ti, ¿quién soy? Hermano, no es huevón, no sé, tú eres huevón, ¿quién soy? ¿quién soy, Galo? Por eso, nada que estoy pensando, por eso, no, Cristiano no, tú eres primero mi hermano, y segundo eres, no, pero tu hermano ni te lo dijiste, que era el peor jugador, y viviera, no, tú eres de pana, o sea, mirándote, o sea, si yo, si yo fuera mujer, verga, te, tú sabes, si fuera mujer, hay química, hay química, hay química, o sea, hay química, si fuera mujer, te cogería, como dicen por ahí, pero, hay más, ¿quién se cogería al hombre aquí? Levanta la mano, mira, ahí levantó la mano la chama, gracias, gracias, pero bueno, el de Prison Break, mano, eres el de Prison Break, huevón, ese es un ídolo, huevón, un futbolista rechísimo, chicos, discúlpen, sé que los estoy interrumpiendo, pero tengo que hacer un programa, yo sé que tienen ahí una conversa, una vaina que la están pasando chévere, pero me gustaría continuar con mi guión, chicos, llegó el momento de hacerle verdad o reto Pepsi, ese me gusta, verdad o reto Pepsi, gracias a, adivina quién, Pepsi, Pepsi, apoyando el talento venezolano, coño, Pepsi le echó un bolón, hermano, gracias a Pepsi, fuera pagas, hermano, Pepsi tiene los premios Pepsi, si tú sabes la bola, es que chale, pues esa vaina todos los años, gracias a los hermanos de Pepsi, por apoyar el talento venezolano, hay una que ya está pegada, ya que está todo día gritando, verdad o reto, verdad o reto, marico, vamos con un reto ahí de pinga, reto winner y dale, dale, sí, 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 el reto es, tuitea que te rascaste en entre grados y mañana no vas a jugar, ¿qué digo? no tiene que ser verdad, pues, mañana, que tuitea, tienes que tuitear, me rasqué en entre grados, mañana no juego, pero, ya va, pero, y si puedo decir, me rasqué, pero voy a jugar y voy a hacer un gol, va, 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 va hermano, va, el pana se ríe, dice, ok, mira lo que vamos a hacer, yo también me estoy haciendo pipí, vamos a hacer el pipí break, ustedes se van a meter, ¿cuál es tu Twitter? 6, chichero, 6, 6, 6, vamos a hacer pipí, chichero no, 6, chichero, 6, 6, chichero 6, es la chicha, le salió regaño, le salió regaño, vamos a hacer pipí, y a la vuelta, ese tweet, tiene que haber salido, ah, dale pues, vámonos pues, primer pipí break del programa, muchachos, ya venimos en minutico, vámonos, claro que sí, vámonos, mi ritmo es para votar, 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 volvimos el segundo pipí break, del primer, primer pipí break, primero, primero, primer pipí break, estoy un poco prendido, perdón, ah, viene con foto el tweet, excluido, qué más, cómo están ustedes, más bien, más bien, más bien, que están, tú te das a mierda, tú te das a mierda, chero, tú te das a mierda, verga, me metí en un peo, ¿no? Edu, 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 eh, también, ponme a mí, pues, no pasa nada, no pasa nada, vas a poner eso, pero tú si eres buscapeo, ya, no, no, sí, 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 yo, lo que tú quieras, o sea, no, ven acá, yo me pongo, coño, etiquétame ahí, Manuel, culpa de, aquí estoy yo, vamos a etiquetar, al mi proviso, ¿cómo qué hará? H, A, L, ya está, ya salió, ya salió, ya salió, mucho peo, mucho peo, de esta verga, huevo, mucho peo, si quieres ser capitán, llega el momento de hacer coger, cazar y matar, vamos a seguir ese peo, coger, cazar y matar, tres opciones, tres cosas que hacer, uno la coges, otro la matas, y con otro te cazas, coger, cazar, matar, coger, cazar, matar, vamos a arrancar, hipotéticamente hablando, importante, Erika de la Vega, esto es una prueba, ¿no? Es una, es hipotético, es hipotético, Erika de la Vega, Ana María Simón, Daniela Cozán, ¿ok? Arrancamos ahí, ¿qué haces tú, Gabriel Sícharo? O sea, elijo una de las tres, y con una, con una, y la otra, anillo, porque te casas. Y el orden cualquiera, ¿no? El que tú quieras. Me caso con, Ana María, Sí, porque es una de las amigas de mi esposa, y tengo que... y es amiga de tu esposa. Sí, exacto. Ana María, la otra. Erika y Daniela Cozán. ¡Epa! Se está rajando el público. Erika, la mataría, porque nunca me invitó a su programa. ¡Está muerta! ¡Esa es tu respuesta! ¡No es usted! ¡Está muerta! Hermano, nunca me invitó al programa. Siempre le dije, ¡verga! Y te cogiste a Daniela Cozán. Estás cogida, Daniela Cozán. Se acabó. Pero como es una prueba, pues es una prueba. Coger, cazar y matar. Juan Arango, Tomás Rincón, Salomón Rondón. Juan Arango, Tomás Rincón, Salomón Rondón. Hipotéticamente hablando, Gabriel. Juan Arango, Salo, Tomasito. Marico, me cogería a Tomás Rincón, huevo. Porque es el capitano. No, mano, porque ese pana mueve el equipo entero y es un guerrero y todo el mundo con esa mentalidad, uno se pone prendido y te lo tienes que coger. Te cogiste a Tomás Rincón. Ok, ¿con quién te cazas? ¿Con Juan Arango o con Salomón Rondón? Verga, qué huevón. Perdón, ¿me cazaría? ¿Y el otro? Matar, coger, cazar, matar. Ya te cogiste a Tomás Rincón. Te tienes que cazar con Juan o matar a Juan y lo mismo con Salomón. ¿El que tiene más plata? Verga, los dos tienen bur de plata. Bueno, eh... Me voy con Salomón Rondón. Me caso. ¿Te cazas con Salo? Y Arango, pues bueno, qué coño. Se tuvo que morir Arango. Se tuvo que morir. Bueno, pero son de mi época, Salomón y Rincón son de mi época, hermano, disculpen. Está bien, ¿su respuesta? Un poco de respeto, coño, la madre. Coger, casar y matar. Leo Messi, Cristiano Ronaldo, Neymar. Muy buena esa, huevón. Messi, Ronaldo, Neymar. Mato a Neymar de una vez porque está todo el día... ¡Ah! Verga, marico, no sean... Marico, tú eres un crack, huevón. ¿Sabes? No puede ser, te lesionas cada rato. Me caso con... Dilo ahí, hermano, dilo ahí. No solamente por la plata, porque es un crack, Cristiano Ronaldo y el otro Messi. ¿Quién no se casa con Ronaldo? Que es el dueño de Arabia Saudita ahorita. Bueno, pero... Eh... Así decidió. Es el presidente de Arabia Saudita, le sabe a culo todo. Me la guía la gente... ¡Ah! Marico, no puede ser, huevón. Coger, casar y matar. Haaland, Mbappé, Vinicius. Haaland, Mbappé, Vinicius. Mira, eh... Mbappé lo mato. Por no venir al Madrid, mamá huevo. Porque habló mal de nuestra liga sudamericana. ¡Es verdad! ¡Es verdad! Por mamá huevo. ¡Francés, coño de tu madre! ¡Mátalo, mátalo! Por pensar que en Sudamérica no hay fútbol, no joda, huevón. ¡Mamá, te un huevo! ¡Mátalo, mátalo! ¿Sí o no? Sí, lo mato. Yo mato, mato a Mbappé. Que hable mal de nosotros para afuera, huevón. Mato a Mbappé. Me cojo a Sichero y me caso con Sichero. ¿Qué es? Ah, perdón, perdón. ¡Así no es el juego, Eduardo! Perdón, perdón, perdón. ¡Eduardo, el juego no es así! Me equivoqué, me equivoqué. Está bien, está bien. Pero bueno, por lo menos me quiere, no joda. Ajá, te queda, te queda. Mbappé, mentira, Haaland y Vinicius. Verga buena esa. Me caso, ¿cuáles eran los otros dos que me faltaban? Haaland y Vinicius. Sí, pero me caso. Mataste a Mbappé. ¿Sí? Cazar y coger te queda. Cazar. Cazar y coger, sí. Me cojo. A Haaland me lo cojo porque será el futuro estrella de esta verga. Y cazar a Vinicius. Perdón los fanáticos de Vinicius. ¡Último! Coger, cazar y matar. Ibai Llanos. Verga, me la metiste duro por dentro. Ibai Llanos. Ibai Llanos. Tú sabes que seré sensacionista en la Kings League. Sí, chero, dios. ¿Qué tal? Coger, cazar y matar Ibai Llanos. Gerard Piqué. DJ Mario, el presidente de tu equipo. Pero tengo que responder, ¿no? Tienes que responder claro, marico. No, bueno, no sé, porque puedo tomar agua. No, no, tienes que responder. Me caso con DJ Mario de una vez. A la bola. No hay multa. Bueno, está bien. ¿Mato a Piqué? Y te coges a Ibai. ¿Y qué? Y te cogiste a Ibai. Pero bueno. Escúchala, coño de tu madre. Terminamos de coger, cazar y matar. Aplauso para Gabriel Sichero. Aplausos para Edu, que también está aquí bebiendo caña. Gracias. Llega el momento de acero. ¿Quién es de Piqué aquí, por ejemplo? Nadie. Marico, estamos en Madrid, en una sala llena de mujeres. Aquí no hay nadie que quiera Piqué. Aquí nadie quiera Piqué. Ok, vamos a jugar otro juego en el programa. Vamos a jugar la Torre Curva. De Drunk Tower. Marico, Cristiano. Gracias, Cristianito. Muy bien, ponla más acá, ponla más acá, por favor, para que esté más cerquita. Uy, mi niña, pero ya va, ¿qué hicimos acá? Ayúdame ahí, Gabriel. No pasa nada. Muy bien, no pasó nada. Eso está bello. Somos buenos. Ok, cada pieza que saquemos tiene una penitencia que hay que cumplir. Como Sichero no va a ver, le toca al caballero que está allá, ¿ok? Le toca al caballero que está allá. Ok. Ok. Mamá, suéltame, huevo. Suéltame. Suéltame. Voy a arrancar yo para dar el ejemplo. Voy a arrancar yo para dar el ejemplo. Ay, mira, mira cómo salió esta. Claro, tú eres un ejemplo perfecto, huevón. Mira, vale. De pana que eres un crack, huevo. Haz. No, huele una media de cualquier persona presente. Eliges tú. No, voy yo. Lo tengo que hacer yo. Elijo la mía, por favor. Elijo la mía, elijo la mía. Elijo yo, elijo yo. Tengo que ir yo. Él tiene que ir a hablar. No, yo, yo soy yo, soy yo, soy yo. No, no, no. Perdón. ¿Quién cree que tiene el pie más hediondo? Levánteme la mano los pies hediondo. Los pies hediondo. ¿Tú tienes el pie hediondo, mano? Dame esa media ahí, pues, pie hediondo. El pana no tiene ni media, huevón. Dámela. Ah, no tienes media. Manchaísima la media. Pero otra vez, tíramela. Tíramela. Mano, eran blancas y son negras ahora. Quítatela, tíramela. Esas son de graffiti, huevón. Asco, maripón. Está sudada. Está mojada, huevón. Son medias del chino, además. Tiene un pelo y todo. Marico, tiene un pelo. Tiene un pelo ahí. Porque huele como vaigón. Que le echaste todos tus pies, marico. Bicho estaba como que matando una... ¡Ay, mira, se lo pegué! Se lo pegué el chamo en la cara, perdón. Ok, vas tú, Sichero, vas tú, Sichero. ¡Vamos! La saca, la pones arriba y lo que tengas que hacer tú le tocará a él, señor Edu Almoguera. Yo soy bueno con los dedos, hermano. Ah, bueno. Eso es para mi esposa cuando... Ah, bueno, sobrina. Mierda, para mi esposa cuando me escucha. Justo lo que quería saber. Ah, el que lo tumbe fondo blanco. Se me olvidó esa parte. Para cuando mi esposa me escuche que soy bueno con los dedos. ¿Qué dice ahí? Yo también te escuché. Mano, esta es una bomba. ¿Qué dice? Quítate una prenda de ropa. ¡Vamos! ¡Vamos, Madrid! ¡Vamos! O sea, tengo que quitarme una prenda de ropa. Pero puede ser una media, un zapato, ¿no? Que quieras. ¡Marico, dejen el queso! No, 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 Manuel, no. Aquí, pon la ficha acá, pon la ficha acá. ¡La camisa, la camisa, la camisa! ¡Y los pantalones! Marico, ya se transformó este show en charallave. Estamos en charallave ya, oficialmente. Hermano, facilita, papá. Qué bolas, vale. No tengo interiores, tenía que sacarme la camiseta, huevo. Pon la ficha arriba y viene Edu. Edu, tú sacas una ficha también, Edu. Mira, nos vamos a hacer un pipi break ahorita también, porque tengo una situación que... Tengo calor, marico. Y que viene el paja break. El paja break, el paja break. Ese no existe, Eduardo. Marico, si la tumba ahorita, serás bullying total, huevón. Te lo digo así mismo. Ya, ya. Qué cuerda de locas sexuales ustedes, ¿no? Esto sería acoso, de otra manera. Me la pongo, me llámela. Está bueno, está bueno, está bueno. Ay, cabrón. No, porque qué dice, qué dice, Edu, qué dice? Tu novio allá, el periodista, está recho, huevo. Hasta el final del juego. Al final del juego se la pone. ¿Qué dice, Edu? Mira, escucha. Cultura chupística de canciones de Simón Díaz. El que pierda, bebe un chato. Marico, yo pierdo. Arranca. Arranco, caballo viejo. Mi querencia. No, mano, yo bebe, huevón. Yo no sé nada, marico. Yo me grabé. Bebes tú, Eduardo, bebes tú, bebes tú. Mano, bebe, porque yo... Bebes tú, aunque sabe. Y por la ficha arriba vengo yo. Por la ficha arriba que vengo yo. Estoy en color americano, huevón, disculpen. Mira, pero tía Ninoska. No tengo. Vergui, hace burda de calor, me viene bien. Manuel, quítate la camisa de pana. Manuel, sé un fucking winner. Pide que suene la chicharra. Todos beben fondo blanco. Oh, bebes doble, papá. ¿Quiénes nos acompaña en Madrid? Este pana está todo el día con la cerveza. Llega la misma cerveza tres horas, huevón. ¡Guarda lo que veo! Ya, 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 marico. Ya, 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 ya. Un winner, un winner. Un fucking winner. Manuel está mareado. Chicos, este juego es difícil. ¿Quién le toca? ¿Le toca a Gabriel Sichero. Ah, perdón. Ver, ¿qué pasa si se cae, Manuel? Dejen el queso. ¿Quién son? Mi tío Tulio en mi primera comunión. Quítate los pantal... No, me entiendo. Marico, ya estaba ahí, no es una putería. Ya, cálmense. Con esta ficha, te vuelves un dictador. Puedes poner cualquier regla que se te ocurra durante... Para el siguiente turno. Así que, por favor. El público decide. Manuel, te quitas la fucking camisa obligatorio, papá. Ponte igual que yo. A mí no me manda nadie. No me quito la camisa, me quito el pantalón. ¡Vamos! Que se lo quite. Que se lo quite. Marico, ¿qué está pasando? Que se lo quite. Nada, huevo, nada. Las piernas de Cristiano Ronaldo de pana, huevón. Mierda. Pedazo de crack. Mira, interiores y zapatos. Mano, esta vaina se volvió loco. Se prendió el peo, marico. Quiero que sepas que así me siento más libre. Te sientes libre, hermano. Marico, hice... ¡No! Qué huevón, la cagó. Hay que armarlo, hermano, otra vez. Hay que armarlo. Creo que me tengo que tomar un fondo blanco. Bueno, pero por lo menos no tenías un hueco en el interior ahí abajo, huevo. Porque tú te imaginas. Ahorita tengo... Cuando vaya ese pipí, le pego como unos poñacitos al pipí. A ver si se ve más intimidante. Tan bueno que estaba en la ficha. Porque estamos semidesnudos. ¿Qué pasó? Ay, Eduardo no se quita nada. Bien bello. No, sí, de pana, huevón. Esto es el mejor día de mi vida. ¡Que se lo quite! ¡Que se lo quite! También los hombres. No sean pargos, coño. ¡Que se lo quite! ¡No jodas! Miren, chicos. Esto fue La Torre Curda. Fue rapida hoy. Fue rapida hoy. Aplausos para La Torre... Apá, ¿qué pasó, Manuel? ¡Muestra, muestra el cuerpo! Marico, tú eras el de Prison Break, huevón. Estás fuerte. Mira, me voy con mi maldito fondo blanco, pues. Manuel, 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 Manuel. Se prendió, papá. Te ama, Manuel. Vino Cristiano otra vez. El mejor día de mi vida, increíble. Hermano, pero dijiste que íbamos a estar el bíceps. Muéstralo. No, pero al público así. Al revés, al revés. No, pero del otro lado. Mamá, huevo, estás yuca, huevón. Estás yuca. Dile ahí, Mario, ahí que me contrates, ¿ves? Marico, estás pa' jugar de portero, huevón. De portero. Damas y caballeros, ha llegado el momento de hacer la segunda pregunta shot. Marico, nunca tuve un programa sin franero. Yo he estado en más de un programa sin pantalones. Me encantaría decir que es mi primera vez en frente de público en vivo sin pantalones, pero la verdad no lo es. ¿Tú te imaginas estar ahorita así? No sé, dime un canal. Esto no pasa en portadas. Esto no pasa en portadas. Claro, por eso, en el chiringuito, no sé, en el meridiano. Marico, vamos sin franero. Tampoco estamos haciendo algo malo. Qué pena cuando Ibai reaccione a esto. Qué pena. Qué pena, señor Ibai. Qué pena. Creo que él viene pronto, me dijeron por ahí. ¿Viene a entregrado? Sí. No creo, no creo. Si no te responde ni los mensajes, Sicho. ¿Qué vamos a hacer con el hecho en entregrado? Ok, segunda pregunta shot para Gabriel Sichero. El responde o bebe, o bebe, bueno, el responde o bebe Eduardo. Mira, Tibisay Ninozka. Esto no es la guerra de los sexos. Esto no es apriete y gana. Cálmate. Segunda pregunta shot para Gabriel Sichero. Él decide si responder o si nos pone a beber a todos. ¿Cuál es el peor presidente de la Kings League y por qué? ¿Cuál es el peor presidente de la Kings League y por qué razón? ¿Vas a responder o vamos a tener que beber? ¿Qué hacemos? Espere un algo, pero la gente conoce los presidentes de la Kings League también. ¿Puedo decir un nombre? Ibai, Piqué, Casillas, El Kun, DJ Mario. Y ahí tiene cinco. Gerard Romero. Está Perchita. Perchita. Está Juan Guarnizo. Juan Guarnizo. Está la chica River, mexicana también. De verdad. Está Adri Contreras, que salió campeón con el barrio. Es un chico joven de TikTok. ¿Cuál es el peor presidente de la Kings League y por qué? Los hermanos Buyers. Bueno, hermano, como tú eres un tipo borracho, vamos a tomar a todo el mundo y yo también tomo un poquito. Edu, el hombre no respondió. Nos toca tomar. ¿Quiénes deben con nosotros? Vamos a tomar todos, ¿vale? No quiero. El truco es no respirar por la nariz, Edu. No respires por la nariz. Por abajo, ¿eh? Mano, usted es un veedor, brother. Usted es un ganador, mano. ¿Qué clase de depredadoras sexuales vinieron a este show hoy? Winner mentality. Más de una esta noche van para... Tú sabes dónde. Van para el hotel. Quisiera tener pantalones de repente, como que me provocó, me sentí invadido. Van para el hotel de una vez. Gabriel Sichero. Gabriel Sichero, ¿en tu opinión? Cuño, tequeño. Mano. Messi, vos sos grande, bobo. Dale un puñito. Dale un puñito. Messi, viene el mejor. Ver, unos tequeños, mano. Unos tequeñitos, vale. Epa, estos tequeños son cortesías de tequeños las tías. Los mejores tequeños de Venezuela, muchachos. Claro que sí. Resaltando el valor del tequeño como patrimonio histórico de Venezuela y la humanidad. Porque el tequeño no discrimina. El tequeño no censura. El tequeño solo es tequeño y es feliz. Y está lleno de queso. Y es para todos. Y es venezolano. Es orgullo venezolano. Y está en todas partes del mundo. Está en todas partes. El tequeño nos invadió. Nos invadió el mundo. ¿Y de qué está relleno un buen tequeño? Del queso que le tengo a Sichero. Es por eso que la pregunta que viene con los tequeños de Tequeños las tías es... Sichero. Sichero. Gabriel. Gabriel. Gabo. Me gustó Gabo. Sí, Gabo, Gabo. Gabo. Con amor. ¿Qué es lo más loco que has hecho por queso? ¿Por queso? Por voluntad del queso te volviste loco. ¿Por queso del tequeño? No. ¿El queso tú sabes cuál? ¿Qué es lo más loco que has hecho por queso? ¿Has viajado? ¿Has tenido un peo? ¿Te has entrado a golpes? ¿Has gastado una cantidad de dinero? ¿Qué es lo más loco que has hecho por queso? Bueno, estoy pensando un poco, ¿no? Porque si no es como... Bueno. Perdón, yo tengo pudor. Pero me gusta que son... Me gusta que son... No, pero... Pero no son esos boxers viejos así... Feo, no. Americanos. Yo soy un tipo de fachonista. Son vainas apretadas, huevón. Claro. Que el miembro inferior... Son que sostienen la bolita. Claro, que el miembro inferior está apretado. Claro, claro, claro. Esto no es un programa de TV. Se me van calmando. Va a responder qué es lo más que sugo que ha hecho. Bueno. Es lo más loco que ha hecho por queso. Pero la vuelta, la vuelta, la vuelta. Ok. Responde, Sichero. Yo respondo y hace la vueltita, ¿verdad? Dale, ok. Que esta vaina, bueno, es difícil decirlo, pero bueno. Una vez con mi esposa. Ya, pero coño, está bueno el cuento. Ah, porque no se le puede tener queso a la esposa, ¿no? Merga, sabe. No se puede, ¿no? Y capaz que algunos de ustedes lo habrán hecho. Bueno, estábamos en un hotel. Estábamos en un hotel. Estábamos en un, no voy a decir en dónde, en qué equipo. Con un equipo. Concentramos. Ok. Los familiares podían quedarse en la habitación. Después del partido. Había un familiar cercano. Teníamos que dormir en la misma cama. Los tres. ¿Los tres? Sí, porque no había espacio, marico. O sea, no había espacio. Y mi esposo y yo, mano, lo hicimos ahí al lado del familiar, marico. Fue, fue como, fue como. Mano, habíamos ganado el partido. Yo andaba prendido. Andaba que subo, como dice la pregunta. Estaba el familiar y yo le susurraba. No pasa nada, es familia, huevón. Entonces, fue muy suavecito. Fue como el cortito intenso. Pero son buenos, huevón. Aplausos para Gabriel Sichero, que respondió a esta pregunta. Lo ha recho, mano. Ahora falta la vueltica. Qué risa que esto... Ok, ya va, ya va, ya va, ya va. Voy, yo la hago. Y no es mentira, es verdad. Pero no es vueltica. Es vueltica salserín, porque si no, no cuento. Una vueltica y seguimos con el programa, porque yo sé que quieren ver mis carnes menearse. Pero no hay música para poner de fondo. No, no hay música porque me toma el video YouTube. Me toma el video YouTube. Imagínenselo. Ya, ya, hagamos algo. Ustedes digan... Claro. ¿No? Ok, ok. Dale, canten, canten, coño. Marico, este es un crack, huevón. No, un aplauso, bro. Yo no puedo hacer esa verga. Sorry, yo soy un profesional. Sigamos. Mi respeto, Manuel. ¿Vueltica de cabo no hay? ¿Vueltica de cabo? ¿Vueltica de cabo? ¿Vueltica de cabo? Yo respondí mi pregunta. ¿Por qué no tenemos camisa ni pantalón? Maldita sea este programa de mierda. Mejor día de mi vida, mejor día de mi vida. Gabriel Sichero, pregunta seria, pregunta seria. Momento serio. Se acabó la coja de huevo, nada. ¿Vueltica de cabo? ¿Vueltica de cabo? Top 3. No. Top 5. Top 5 de los mejores jugadores en la historia de la Vinotinto. You have to pay. 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 Yo cuatro palabras, yo te lo aprendí. Oye. 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 Oye, me Manuel lo voy a repetir. Paga, coño de tu madre. Paga. Ok. Estimado Sichero. Gracias. Yo sí te digo que yo estaba pendiente de la Kings League desde que salió. Me parece un proyecto muy arrecho. Yo vi todos los juegos, y te voy a hablar claro, Gabriel, en este momento. Yo vi todos los juegos únicamente de porcinos por ti, marico. Porque estás, marico, te estoy hablando muy claro. De pana, de pana y todo. Bueno, muchas gracias, hermano. Muchas gracias. Todos los juegos de porcinos los vi por ti. Y aparte, y te voy a decir una vaina. Me sentí representado porque la partiste, mamagüevo. Muchas gracias. Este pana la está dando. Es el mejor jugador de la Kings League que está aquí con nosotros en este momento. Sin duda. Sin duda. Nadie le llega a este marico. Ahora bien, yo he absorbido mucho de lo que sucede. Y ya va. Déjenme hacer la pregunta. Déjenme hacer la pregunta. Eso. Mierda. Bueno, me asupan mi no. Escucha la vaina. Yo sí he notado una vibrita que yo no sé si es real. Yo no... Ya, que no entiendo un coño. Que hay unas fanáticas ahí de tuya. Ok, lo que he visto de la Kings League como usuario, como gente que está viendo el programa, que está vacilando el contenido que están haciendo, he sentido una vibrita contigo y el Kun. Como que el Kun no es tan fanático de Sichero. ¿Eso es verdad? ¿O es solo trama? ¿O es solo lo que está pasando en el contexto de lo que está haciéndose? He lanzado un par de punticas ahí como que no, pero es que este venezolano... Lo que está ahí es un peo. Bueno. ¿Cómo tú sientes eso? Bueno... Así sin camisa y yo sin pantalones. El momento perfecto para una pregunta seria. Bueno, mira. Yo siempre he sido muy respetuoso con los futbolistas. Creo que ser futbolista es un camino muy duro. De muchas batallas. Bueno, también como cualquier trabajo que tú logras éxito en tu vida laboral. Y si habla el Kun Agüero, o si habla Piqué, o si habla Casillas de mí, nunca jamás me meteré con un futbolista porque es el camino que tuvo para lograrlo. Así que lo que diga el Kun Agüero de mí, pues no pasa nada porque sé que el Twitch es un show, es un circo de huevonadas. Fui entendiendo el Twitch en estos últimos meses que si tú no hablas mal de las personas no tienes visualizaciones. Entonces por eso es que yo hoy en día no veo, no hago más Twitch. Porque yo no puedo estar hablando mal de las personas. Y entonces lo que hago, lo que hago es sinceramente, ¿sabes? Yo empecé a usar Twitch, entonces una persona me lo recomendó, o sea, no, tienes que hablar de todo, criticar a todo el mundo, tienes que jugar jueguitos. Y yo, marico, yo no soy así. O sea, hice un rol que no soy así. Y respeto a todo el mundo que hace eso. Pero lo que digan de mí, hermano, me sabe a culo de pana, huevón. Gabriel Cicero, muchachos, aplausos. Muchachos, llegó el momento de hacer el último juego de este maldito programa. Vamos a jugar Tapita o Anís. Este pan está ido ya. Marico, estoy súper bien. De pana, súper bien. Pero tú has... Ponme dos a mí y ponle tres a Eduardo. Ponle tres a Eduardo. ¿Tres? Sí, porque Eduardo seguramente va a pasar más que yo. ¿Cómo funciona Tapita o Anís? Juga papelito, juega papelito. O sea, en estas fichas hay... Cicero, párame, hola. Ya, marico, tienes que quitarse la camisa de este huevón, marico. Bueno, quítate la camisa. Acabas de besar a Messi, acá vas de besar a Messi, ok. Marico. ¡Chicos, escuchen el beta! Dale. Vamos a jugar Tapita... Marico, me estoy meando, vamos a hacer esto rápido. ¿Cómo funciona el juego? Párame, hola. A mí me gusta escuchar las risas locas como la señora... ¡Guau, guau, guau, guau! ¿Cómo funciona el juego? Aquí hay cosas escritas. Nos las vamos a poner en la frente. Los demás vamos a tratar de que el otro adivine qué es lo que está ahí escrito. Sin decir exactamente lo que está ahí escrito. Si alguien quiere pasar, es Tapita de Anís. Es decir, si tú quieres pasar, Eduardo se toma una Tapita de Anís por huevón. Vamos a hacer una prueba. Yo soy como los niños que a veces hay que enseñar. Vamos, yo empiezo, yo empiezo, empiezo yo, empiezo yo. Entonces, un minuto. Edu, ¿nos ayudas ahí llevando el tiempo? Eduardo está borrachísimo. Marico, lo que está tomando, tomando carga. Un minuto, un minuto de alguito. Vámonos. Tapita de Anís. One, two, three. Vámonos. Ok, ayúdame. Ayúdame tú también, Eduardo. Vamos. Yo tengo que decir quién es. Sin decir exactamente lo que está escrito para que yo lo adivine. Dime. Ok. Es un actor venezolano. Ok. Que es muy famoso ahorita y tú lo nombraste hace poco. Edgar Ramírez. Bien. ¿Qué dices? Edgar Ramírez. Y tú has hecho... Cuando le sientes mucho cariño por una persona. Edgar Ramírez, te amo. ¿Eh? Mira, yo soy malo para esto. Siguiente. Ajá, ajá. ¿Dónde juegan los leones del Caracas? En el estadio universitario de Caracas. Ok, cuando no están ungidos, un hurrón, ¿qué pasa? Celebran. ¿Qué hacen? Cuando meten un hurrón, la gente, ¿qué hace cuando...? Lanzar a cerveza. Exacto. ¿Y la gente qué pasa cuando lanzan la cerveza? ¿Qué le pasa? Se moja de cerveza. No, tu estado, tu estado, después de eso. Pero cuando vas al baño, ¿qué haces? Cagar. No, y aparte... Ah, bañado de cerveza en el estadio universitario. ¡Marica, arrechísimo! ¡Arrechísimo! Arrechísimo, arrechísimo. Un minuto, un minuto, llevo dos. Perfecto, perfecto, perfecto. Yo voy a perder, huevón. Ok, le toca a Sichero, le toca a Sichero. Yo voy a perder, huevón. Yo soy malísimo. Seguramente me va a tocar un... No sé, huevón. Edu, ¿tú te estás meando? Simón Bolívar... No, no, yo sí. Estoy relajado. Ok, ayuden a Sichero acá. Vamos, vamos. Uno, dos, tres. Apóntalo en la frente. Ok, el equipo de la guaira, ¿cuál es? No veo. Los tiburones de la guaira. Pero no son de la guaira, son de lo que hay en el mar, es la... En donde está la arena. Ajá. La arena. La orilla. No, no, no. La arena es la... Marico, cuando tú dices, voy con los panas pala... La playa. Ok, entonces son los tiburones de... No la guaira, sino de... Los tiburones de la playa. De la playa, pásalo, pásalo, pásalo. Marico, huevón, ¿qué es esto? Dale, dale. Al revés, al revés. Está en egipcio. Ok, ok. Eran... Vale, vale. Ok. Poppy, ¿te acuerdas de Poppy? Poppy, ¿qué era? Poppy era un... Un payaso. Ajá, ajá. Ok, pero son mujeres y son muchas, entonces son las... Las payasas. Ajá, y unas payasas famosas. Un grupo, un grupo famoso de payas... De estas payasas. No sé, marico. Las payasas de... Ni tú ni yo. No. ¿Cómo así? Hilari, hilari, le... Oh, oh, oh. Marico, no sé, huevón. Tiempo, tiempo, tiempo. Un minuto, un minuto, un minuto. Tiempo. Viene Edu, viene Edu, viene Edu. Edu le toca, Edu le toca. Ok, Edu, dale. Edu, dale. Voy a hacer pipí rápidamente. No, dale, dale. Tú puedes, tú puedes. Marico, ay, ay. Marico, te deseo mear. Edu, le toca a Edu. Él le toca a Edu. Edu, ponte en la frente. Marico, soy demasiado multitasking. Mira esta vaina. Me voy a poner el tiempo. Tú pones el tiempo. Sí. Y yo con esta vaina. Uno, dos, tres. Yo soy burde de malo. No vi, no vi, no vi. Te lo juro que no vi. Te lo juro que no vi. No juro que no vi. Dale, dale, dale. Ok. Hay una mata en la playa que tienes que tomar un qué? Un coco. Ok, y adentro de... Agua y coco. Exactamente. ¡Coño, mano! ¡Otra! A ver. Mamagüeo, ¿qué es esto, huevón? Mamagüeo. ¿Quién mamagüeo? Osuna, Osuna. Ok, los italianos que comen. Los italianos... Los italianos... Ya va, mamagüeo. Mamagüeo. Los italianos que comen. Pasta. Ok. Y en la arepa, ¿qué es lo más tradicional? Es marroncista. Hay una arepa con... La pelúa, la carne mechada. Ajá. Pasta... Pasta mechada. Ok. No, perdón. La que es... Pasta en trenza. Pasta telita. Pasta... Paso, 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 paso. Paso. Última. A revés. Ok. Todo el mundo... Ok. Todo el mundo... Que es de Venezuela dice siempre. ¿Qué dice Venezuela? ¿Tú eres en dónde? En Madrid. No, tú eres de dónde? Venezuela es lo mejor. Venezuela. Ok. Caracas. La voy a... ¿La trenidad? Terminó el tiempo. ¡Huevo, nada, cabrón! Marico, mira para que vea. ¡Que viva Venezuela en esta mierda, caballero! ¡Hueve su madre! Es que la presión del público me tiene... Marico, está cabrón. Se puso nervioso, cabrón. Lo dejaste solo conmigo y se puso nervioso. Marico, me estaba mechando. Lo dejaste solo. Voy yo, 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 voy yo. Me dejaste solo. No lo vi. Perdón. Ajá, ajá. ¿Tú lo que quieres es ponerme a mí? ¿Tú lo que quieres es ponerme a mí? En cuatro. En cuatro. Ok, ok, ok. ¿Y si no te fías de ellos? En cuatro, mayones. Si no te fías de ellos, ¿no son tus amigos? ¿Qué son? Los enemigos. Ajá, bueno, eso. ¿Y si no lo ves, qué son? Los enemigos invisibles. ¡Claro! ¡Ah, no, 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 no! Claro, no. ¿Y si los ves? Los enemigos visibles. ¡Claro, claro, claro! No lo vi, perdón, perdón. No lo había visto. No lo vi bien, yo tampoco. Ajá, cuando vas por Plaza Venezuela y hay un cifrino y tú agarras y le quitas la cartera, ¿qué dices? Marico, pasa esa mierda, güey. Yo no sé. No, 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 no. Cuando tú robas a alguien. Pásalo, bro. ¿Qué es el dicho? El dicho venezolano cuando tú robas, hurtas. ¡Mande botín! ¡Claro que sí! ¡Claro! ¡Dale, dale, dale! ¡Se quedan cinco segundos, dale! ¡Dale, dale! ¡Pasa! No, no, bájala. Ya, se acabó, se acabó, se acabó. ¡Sichero, te toca! Yo soy muy malo, Manuel. No me viste que no hice ninguno. ¡Arriba, arriba! Ok, el protagonista de Rápido y Furioso. El pelón. Ajá. Marico, el huevón. Vin Diesel, pero su nombre en la película, ¿cómo es? No, mamá, no, paso. Pásalo. Pásalo, paso, paso. Bebe, bebe, bebe. Bebo yo. ¡Edu, bebe! Vale. Ok, ¿qué es esto? ¿Esto es? Alcohol. No, pero ¿cuál es? ¿Cuál alcohol? Anís. Ok, y la gente se lo toma con algo que es como lactoso. ¿Con vodka? No. Amareco. Por lo que uno a veces se come eso con una cereal. Marico, con leche. Parecido, más pastoso. Más pastoso. Con espermatozoides. Marico, no sé, huevón. Paso, vale. No, marico, no puede pasar, huevón. Marico, yo no tomo, huevón. Bebe otra vez, Eduardo. Ya no necesito. Marico, yogur, huevón. Ok, la actriz venezolana. Marico, no conozco ninguna, dale. La hermana de Enrique Lazo es. Marico, paso, tómate toda mierda, huevón. No, vale. Marico, no conozco a nadie ahí. Tiempo, tiempo, tiempo. Viene Edu. Pío, disculpa que no veo novelas, chicos. Viene Edu, viene Edu. Ustedes me dijeron que hay que emborracharlo. No conozco ninguna actriz ahí. Agarra, haz algo, vale. Agárrala el cronómetro. No acuerdo, nada. Listo, comenzó. Viene Edu, vámonos. Dale, Edu. Ok, ¿cómo se le dice a las cholas en Venezuela? Chacleta. Ok, y... ¿Y qué es el recurso más importante de Venezuela? El recurso. Chacleta y petróleo. ¡Vamos! Aparecido. La petrolera, la petrolera. ¡Dale! ¡Dale! ¡Sí, vamos! ¡Al revés! Coño. Ok, ¿qué edad es la estación de metro que está después de Plaza Venezuela, donde todo el mundo agarra autobuses? Eh, la bandera. Ok, pero... Y eso es un... Cogeculo. No. Esto se llama aquí, por lo menos, esta es la estación del metro. ¿Esa qué es? Un terminal, terminal. ¡Dale! ¡Vamos! 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 ¿Quién es el tío de Venezuela? El tío Simón Díaz. Ok, pero el apellido es la moneda que hay acá en Europa. Simón Euro. ¡Vamos! ¡Vamos! Ron, botella. ¿Y qué es esto? Pepsi. Recuba libre. Venezuela libre. Las dos cosas juntas. Eh, Ron con Pepsi. ¡Dale! Ya terminó, terminó. ¡Tiempo ya! Terminó, terminó. Marico. Hermano. Marico. De pana, eres un crack, huevón. Yo no hubiera adivinado ninguna. Chicos, Eduardo, ganador absoluto del programa. ¡Claro que sí! Sí, sí, sí. Y por eso es fondo blanco, marico. Bebete esa mierda. Bebete toda esa vaina, de pana, huevón. Marico. ¡Sí se puede, hermano! ¡Sí se puede! 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 ¡Vamos! Vino Tinto 2024. Te digo una cosa, Manuel. ¡Excusezame! Yo parlo un poco de Francois. Fernando, que es un tipo correcto, que tenía que ser psicólogo, estaba así como... Gabriel, 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 no hagas eso, Gabriel. Tranquilo, Fernando. Todo va a salir bien, sobre todo cuando ha llegado el momento de hacer la última pregunta shot de esta mamá, huevón. Gracias, Lionel Messi. A mí me gusta Messi, porque es la misma cara de ella afuera, así, todo siempre... Me trató así, hola Gabriel, ¿cómo estás? Pasa por aquí, gracias, hasta luego. Última pregunta shot. Gabriel Sichero decide. Si quiere beber, ya se tomó uno, ¿no lo viste? Se lo tomó ya. Literal se lo tomó. Le metí duro. Literal se lo tomó. Ya el bicho arrecho, ¿no? El bicho súper molesto ya. Yo creo que si elige un shot, lo va a tomar Fernando, que es un psicólogo y tampoco toma. Ah, tu manager. Dale, dale. Dale, dale. Fernando. Última pregunta shot para Fernando... No, mentira. Última pregunta shot para Gabriel Sichero. Él decide si responder o beber, si beber o responder. ¿Qué vamos a hacer? Solo depende de él. El público decide. Estimado Gabriel Sichero. Antes de esto se acaba el programa, después de esto se acaba el programa. Sí. ¿Y no nos vamos a dar besos de los tres? No, no hay besos de tres. Hermano, no. Se me va a caer un ídolo, Mario. Chicos, última pregunta shot del programa. Uno, dos. Jugador... No. Jugador famoso. Jugador famoso más mamagüevo que hayas conocido. Bien. Jugador famoso más cabeza de huevo que hayas conocido en tu vida, Gabriel Sichero. No vale tu hermano antes de que te pongas con baila. Ah, coño, iba a decirle a Andro Sichero, marico. No vale a Andro Sichero, no vale. Bueno, mira. Como te dije anteriormente, creo que lo había dicho antes. No me gusta hablar mal de ningún jugador porque sé el camino que es ser un futbolista muy jodido. Así que, shot, papá. Ese es de Ron. Ese es de Ron. No importa. Ese bicho toma más que... Dale, pues, dale, dale. Ese es tu pelo tuyo. Bueno, señor. No voy a tomar porque le dije respeto al que es ser un futbolista. Así que voy a invitar a un señor. Ah, Fernando. Ya vi. Eso vale. Ok, Fernando. Fernando, como le dije, ha estado en los momentos más difíciles de mi vida. Y me dio fuerza, así que tómalo por mí. Dale, papá. Fernando, te amo. Era lo máximo. Una palabra, Fernando. Está bien. Ahora Fernando tiene que mamarse un culo del público. ¿Quién pone su ano? El mío, el mío, el mío, el mío. Dos invitados que se tomaron. Mira, tómate tu mierda, Eduardo. Yo también. Claro, porque... No, tómate tu vaina. A empezar a culo los futbolistas. Son todos unos mamagüevos. Todos los futbolistas son unos mamagüevos. Tómate esa vaina. Tómate esa verga. Ay, no, habló mal de los futbolistas. Son todos unos millonarios mamagüevos. Vale, lo digo aquí. Tómense un huevo a todos los futbolistas. Respeta, respeta que después Vizcarrondo... No, pero soy millonario. Yo estoy pelabola. Vizcarrondo después, tú sabes. Chicos, lo logramos. Terminamos entre los grados por hoy. Aplausos para Edu Almoguera, comediante venezolano en Madrid. Aplausos para Gabriel Cichero, el mejor fucking jugador de la Kings League. Aplausos. Gracias a todos por venir. Será hasta la próxima, muchachos. Esto fue entre los grados en Madrid. Buenas noches. Gracias. Y viva Venezuela, papá, coño. Y viva Venezuela en esa mierda, caballero. Viva Venezuela en esa mierda, caballero. Ok, yo me pongo los pantalones y salgo a tomarme fotos. No hay problema.